¡Buenos días! En directo desde la cúpula del milenio, estamos a puntito de que dé comienzo este decimosegundo concurso de tapas y pinchos de la ciudad de Valladolid. Pinchos y tapas es todo lo que vamos a tener durante estos días. En la 8 de Valladolid nos vamos a volcar. Y de qué manera todos los días estaremos el lunes, hoy hasta las 2 de la tarde y luego a las 5 estaremos con el concurso, el octavo concurso internacional de escuelas de jóvenes chef. Estaremos aquí en la cúpula del milenio y mañana desde las 12 del mediodía estaremos también retransmitiendo, como decíamos, ese decimosegundo concurso de pinchos y tapas de la ciudad de Valladolid. Estas imágenes que están viendo ustedes son en directo, muy buenas. Y aquí les presento también ahora a un compañero que me chao, que es inmejorable para la ocasión, por supuesto. Peña, muy buenas. ¿Qué tal estamos, amigos? Muy buenos días. Encantado de estar aquí. Bueno, Peña, un placer y gracias por estar con nosotros. Y sobre todo por hablarnos de lo que ha sido para ti ser en la decimoprimera edición del concurso Ser Jurado y lo que va a ser Ser Jurado en esta decimosegunda edición. Como decíamos, estamos a unos minutitos de que esto comience con la inauguración, pero se están dando cuenta ustedes que tenemos aquí, estamos muy bien acompañados y tanto que sí. Aquí tengo a David desde México. Hola, David. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días. A ver, todos ellos son los que vamos a ver y nos van a deslumbrar esta tarde porque son los jóvenes chefs que van a ir a concursar, como decíamos, a partir de las 5 de la tarde más o menos. Estaréis en el concurso. Lleváis ya aquí unas cuantas semanas en Valladolid preparándoos. Me imagino que dándole al ingenio también para ver cómo sorprender porque vosotros sois el futuro. Aquí, aquí los tenemos. Ellos seguramente en unos años darán mucho que hablar y ahora tenemos la suerte de tenerles en Valladolid. Cuéntanos un poquito cómo están yendo estas semanas en Valladolid. Oye, pues mira, venimos hace ya casi para 6 meses y ya estamos aquí en España. Y bueno, empezamos a estudiar un poco todo lo que es la cultura gastronómica de España y estuvimos conociendo varios lugares, tanto norte, sur, oeste y oeste. Muy interesante, todo muy bueno y pues ahora terminamos con la competición entre nosotros. Ahora sí, a darnos entre nosotros. Bueno, ¿cómo ves haber estado todas estas semanas siendo compañeros, siendo amigos y ahora batirse en vuelo? Sí, como que no, como que no, ¿verdad? No va, pero pues aquí estamos. Y bueno, pues te presento a mis compañeros. Sí, sí, claro. Bueno, tú vienes desde México, ¿verdad? Mira, Nayap de Singapur, Denis de Polonia, Keila de Estados Unidos, Federica de Suiza, Michelle de China, Dani de Corea, Sun de Corea, Jin de China, Estados Unidos Kevin, Max de Alemania y Patrick de Irlanda. Vamos, aquí es que tenemos un poquito de todo. Tenemos todos los países. ¿Tiene buena memoria, obvio? ¿Conocerse de todos los nombres? Desde luego que sí. Bueno, contadnos cómo os habéis preparado para este evento y exactamente en qué va a consistir. Bueno, mira, el evento es, bueno, tenemos que hacer una etapa. Fue un poquito flexible porque podemos nosotros elegir lo que queramos, tomando siempre ingredientes de aquí a España, pero también podíamos mezclar con un poquito de nuestras tradiciones, de donde venimos. Los chicos tomaron, por ejemplo, los chicos de Corea de China, tomaron ingredientes ahí medios orientales. Yo también traje un poquito de México y así cada quien de los chicos. También la experiencia que han tenido los otros restaurantes donde han estado, bueno, lo terminamos y lo conjugamos aquí en una etapa y, bueno, pues todos estamos un poquito nerviosos, ¿no? Ya como que esperando ya el concurso. ¿Qué tiempo tenéis para presentarlo? Mira, son dos horas ahora, pero ya tuvimos unas cuatro horas previas preparando y hacerlo ahí un preparativo. ¿Tenéis a mí que comentárselo al jurado, estar hablando con ellos y contarles por qué habéis elegido esos ingredientes y no otros? Sí, bueno, como todo, creo que como en todos los concursos en los que he estado, siempre piensas a platicar un poquito de por qué la etapa, por qué esos ingredientes y todos esos detallitos. En mi caso es recordarme un poquito de lo que he vivido aquí en España. Bueno, tenemos la suerte de tener a Peña, que Peña es jurado del concurso de mañana, del concurso nacional, el décimo segundo, ya lo fue del décimo primero, como habíamos comentado. Peña, ¿qué consejo les puedes dar a los chicos teniendo en cuenta que hoy en el octavo concurso de escuela se tienen que batir? Bueno, yo, el consejo que les puedo dar, aunque es poco porque ya creo que lo tienen muy, muy, muy pensada la etapa y que lo tienen claro, además tienen hecha bien la preparación previa, pues nada, que hagan lo que saben hacer. Que seguramente sepan ponerse muy bien los productitos, que lo tengan muy bien estudiado, cómo trabajarlo, justo para sacarlo delante del jurado. Al final muchas veces los nervios nos pueden llegar a traicionar en ese último momento y decir, ¡ay, se me ha olvidado algo! Así que nada, que respiren hondo, que lo coloquen todo muy bien para luego llegar y montar la etapa, que ya la tienen muy bien estudiada, estoy seguro de ello. Bueno, a día de hoy tú ya eres reconocido a máximo nivel prácticamente, pero tú también tuviste que estar en un concurso. ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué es lo más complicado que recuerdas? Es que ahora me estaban hablando del concurso y claro, me estaba recordando al mío, pero en el mío, por ejemplo, no teníamos, teníamos también un tiempo exactamente y también teníamos que elaborar algo, pero nosotros siempre era algo que se nos tenía que ocurrir en el momento. Sí. Así que yo, bueno, lo que más recuerdo es ese compañerismo que están teniendo ellos, ¿no? Era convivir con una serie de cocineros que no conocías y que empezaste a conocer en aquel momento y además que yo siempre lo decía, era como estar en un campamento de cocineros. O sea, yo era feliz, pero que luego te tenías que batir en duelo y ahí estaban un poco, pues bueno, los piques y todo esto que la gente se acuerda luego. Claro, es verdad, es verdad. Piques aquí no hay, ¿no? A ver, piques aquí no hay, ¿no? No, piques. Piques, piques. Ah, piques. A ver, ¿cómo explicamos? ¿Cómo podemos explicar piques? Es que es muy español. Esto es muy español. Rivalidad. Esto nos gusta mucho aquí. Rivalidad. No, no, no hay. No tanto rivalidad, es un poquito más allá que lo que es la rivalidad, ¿no? No, mal rollo no hay, ¿no? En realidad se supone, se supone que la tapa era secreta, ¿no? Y hace dos semanas nos volvimos a reunir en Madrid y de que, a ver, cuéntame tu tapa, cuéntame tu tapa, cuéntame tu tapa, cuéntame… O sea, todo el mundo sabe lo que vamos a hacer. Vamos a vivir la tapa, ¿no? Sí, en realidad nos llevamos tan bien que no lo vemos como una competición, sino lo vemos como un hobby o como a pasar el rato, algo así. O sea, lo vemos tranquilo y relax. ¿Cómo estás preparada para ello? ¿Estás listo para tu tapa? Es… good. Bien, ¿no? Bien. Muy bien. A ver, de aquí, en unos meses que lleváis, algo de español habremos aprendido, ¿no? Sí, a ver, dinos lo que has aprendido, ¿qué has aprendido de español? Sí, en español. Sí, en español. A ver qué has aprendido de español. Y no valen malas palabras, ¿eh? Pues muchas cosas hay, sí, pero sabemos más palabras de la cocina porque trabajamos con los jefes y los compañeros en la cocina. Entonces, bueno, vale, sí. En la cocina podemos hablar muy bien. ¿En la cocina? No, pero te manejas estupendamente. Pero bueno, me imagino que fuera de la cocina también te habrán ido enseñando algunas cositas. ¿Qué es lo que te han enseñado? Así, lo más descarado que te han enseñado. ¿En la cocina? No, fuera, fuera de la cocina. ¿Fuera de la cocina que hablamos? Son cocineros. Seguro que han salido... Estamos siempre en la cocina, sí, pues. Siempre en la cocina, ¿no? Dormís en la cocina también. Qué bien, qué bien. Eso es lo que tiene que hacer un buen cocinero, ¿no? Claro, claro. Son 24 horas al día. Muy bien. Bueno, chicos, os dejamos ya que tenéis que ir a sentaros porque esto tiene que estar a punto de empezar. Lo que sí me gustaría, que aquí delante de todos, para que se vea el buen ambiente que tenéis ahí, animadlos todos. Ahí, un grito de guerra de estos. ¿Lo solís hacer cuando salís a cocinar también, o no? Claro, claro. O sea, hay que abrazarnos y motivarnos un poco, ¿no? Venga, pues a por ello. Muy bien, chicos. Ahí les tenemos a todos. Una bola de amor. Una bola de amor, eso es. Les decimos, estamos ahora mismo en directo, pero esta tarde estaremos a las 5 con ellos, que con este ambientazo, con lo bien que se llevan, al final esperemos lo mejor para todos y cada uno de vosotros, pero que siga reinando el buen ambiente. De verdad. Enhorabuena, chicos. Y luego a deleitarnos y a preparar esas delicatessen que seguro que haréis. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Mucha suerte. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver, porque tenemos por ahí también repartidos a los compañeros. Cuando me digáis, vamos a ir conectando con ellos, con Sandra, con Alfonso, con Virginia, que están por aquí también dando una vuelta. Pero bueno, vamos a ir entrando en materia, Peña. Vamos a entrar en materia. Esto está a punto de empezar, estamos aquí en la inauguración. Esto es algo importantísimo para esta ciudad, ¿verdad? Sí. Yo creo que la repercusión que tiene este concurso a nivel nacional, incluso a nivel internacional, cada vez es mayor, ¿no? No hay lugar en el que... Yo, por ejemplo, que me muevo mucho por España, siempre me recuerdan este concurso, ¿no? De, ah, es verdad, ahí se hace el concurso de tapas y... Bueno, la verdad que enorgullece ser de Valladolid y que reconozcan por estos actos. Bueno, aquí estamos viendo a la ganadora del año pasado, que tú tienes también parte de culpa de que ella haya sido la ganadora del año pasado. Cuéntanos un poquito lo que... Pues hizo una etapa que estaba realmente bien, además con un sabor muy bueno. Nos encantamos un poquito porque además era con sabores un poquito exóticos, vamos a llamarlo así. Era una etapa muy india, ¿no? Con unos sabores muy indios. Y luego era la presentación que estamos viendo ahí, que era espectacular. Luego era muy fácil de comer, que es algo que también valoramos mucho dentro del jurado, que luego podamos vender en nuestro negocio, porque podemos traer mucho fuego a artificio y al final luego a la hora de venderlo al cliente es muy complicado. La verdad que lo hicieron muy bien. Valladolid siempre se prepara muy bien para esto. Sí. Este año tenemos cuatro representantes de Valladolid. A ver si repetimos. Bueno, por lógica sería más fácil que no repitiéramos, ¿no?, en Valladolid. Son 40... 46. 46. Madre mía, 46 tapas tengo que probar. 46 tapas. Te vas a poner como el Kiko, como se dice. Pues hombre, yo... De verdad, mucha gente dice luego, ah, es que son de Valladolid. Bueno, es que quizás a lo mejor hemos cogido ese concepto de... Se hace el concurso en nuestra tierra, lo tenemos que esforzar y lo tenemos que hacer bien, ¿no? Sí. Y bueno, oye, pues la verdad que el año pasado se presentaron unas tapas muy buenas. Muy interesantes. Bueno, vamos a ir también conociendo algunas de las declaraciones, de lo que opina la gente que se está pasando por aquí, por la cúpula. Lo bueno de tener en este lugar es que el tiempo que haga afuera no importa, porque aquí dentro se está tan a gusto y degustando lo mejor, y hay que decirlo, lo mejor nacional, porque es el único concurso nacional de pinchos que hay es este, el que tenemos en nuestra ciudad, en Valladolid. Sandra, buenos días. ¿Qué tal lo estamos pasando? Cuéntanos. Muy buenos días. Continuamos en directo desde esta cúpula del milenio y en tres días sabremos quién es el próximo ganador de este concurso nacional de pinchos y tapas. Pero por el momento me he encontrado con el ganador de la edición anterior, Alfonso García. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Bueno, de momento hasta miércoles, que ya pasaré el testigo al próximo ganador. Recuérdanos con qué pincho ganaste tú el año pasado. Precisamente gané con el lechazo tan majal, que está ahí atrás, que es un pincho de dos culturas, la india y la castellana. Castellana porque es lechazo asado, método tradicional, le guisamos, le hacemos una falsa pie, que es un pan de cristal, y luego el origen indio son las certificaciones que se llama tanduni masala. Es un pincho de un bocado y está muy bueno, según dicen los clientes, y según digo yo también, porque está fenomenal. Lo suficiente para ganar un premio nacional. Pero, Alfonso, tú has vuelto por una buena causa este año al concurso nacional de pinchos y tapas. ¿Qué hiciste tú tras ganar el concurso de la edición anterior? Bueno, ante todo, Peyo, que le va a presentar ahora, es amigo, y bueno, pues le dije, oye, que quiero ir a este sitio, a Chíos, digo, pues tú sabes dónde te metes, digo, pues no sé, yo quiero ir porque quiero colaborar. Vamos a recordar qué es lo que pasa en Chíos, ¿por qué querías colaborar tú? Pues mira, en Chíos, yo cuando llegué allí, hay mucho voluntario, la verdad que muy trabajadores, porque ahí desde las 5 de la mañana que vamos a comprar hasta las 5 de la tarde, estamos continuamente trabajando durante los 15 días, y luego después, pues preparamos la comida para 1.500 refugiados, cuando ya estaba a 1.500. Claro, esa gente tiene que comer, tiene que comer, y entonces lo que hacemos es preparar la comida, que tengan 1.000 calorías para que ellos sigan funcionando, y es una gente que lleva ahí un tiempo y hay que hacer algo por ellos, es lamentable la situación, os explicará mejor Peyo que yo, pero bueno, porque sigue continuando allí, mandando gente, voluntarios, que es muy necesario, y que nos hace falta, sobre todo, dinero. Entonces, hacemos esta especie de colaboración aquí en Valladolid, en la cual ponemos unas urnas, y las vamos a poner en los establecimientos asociados, y les damos una botella de magno de 4 rayas, y los establecimientos hermanados, pues vamos a poner una urna, aquí también donde estamos, que muy amablemente, el de 40 vendimias, el verdejo, 4 rayas, son los que nos han dejado de poner el stand, y bueno, y a tirar para adelante. Tú sabes que con un euro damos de comer a un refugiado, y lo que tratamos, nos hace falta dinero, es lo que nos hace falta. Alfonso se fue para dar alimentación a esos refugiados, y fue gracias a la organización de Peyo, que está también aquí conmigo. Muy buenos días, Peyo. Hola, buenos días. ¿Cómo se pone en contacto Alfonso con vosotros para decir que quiere ayudar a Grecia a los refugiados sirios? Bueno, Alfonso y yo somos amigos desde hace muchos años, yo hace 12 años venía de Jurado a este concurso, todavía tengo muy buenos recuerdos, vine durante varios años y nos hicimos muy amigos. Entonces, yo creo que fue en Madrid Fusión, en enero, cuando nosotros comenzábamos en Chíos a trabajar, a dar de comer a los refugiados, cuando nos encontramos Alfonso y yo, y me dice, pues ya me gustaría ir y tal, sí se quedó un poco la cosa, pero llega verano y me llama por teléfono, me dice Peyo, que no quiero ir a la playa, que quiero ir a Chíos a trabajar y ayudaros a dar de comer a esta gente. Y es lo que ha dicho él, ya sabes dónde te metes, pues yo ya lo sabía, había que dar de comer a 1500 personas, y entonces quedamos y vino, estuvo en Chíos, yo creo que estuvo súper encantado, y bueno, pues al final lo que hace falta es gente de esta, que cuando necesitas ayuda para que te enseñen a poder trabajar, a poder elaborar toda esa comida, porque al final se elabora, él ha dicho de 5 a 5, sí, pero al final el emplatado todo tiene que ser casi en 3 horas, entonces hay que dar, yo suelo decir, a ver un restaurante, un bar, que me haga 3 platos en uno, en 3 horas, 1500 raciones, es que... doy fe porque no me lo creía, no me lo creía hasta que lo vi físicamente, porque realmente los voluntarios, una organización, vamos, está todo matizado, y además comen bien, porque la comida que hacemos está condimentada y muy bien. Vamos a seguir luego hablando de esta iniciativa, nos vais a contar más, y vamos a contar qué es lo que ha hecho 4 rayas en esta edición, para dar de comer a los refugiados de Siria, pero de momento devuelvo la conexión a mi compañero Quilez, porque la presentación de este concurso está a punto de comenzar. Sí, estamos a puntito prácticamente ya de empezar aquí, qué grandes acciones y qué bien, qué bien que por un lado también cuando nos llega el éxito sabemos agradecerlo, y se sepa agradecer con acciones solidarias como la que en este caso están haciendo. Y ahora que también los cocineros tenemos esa visibilidad, a mí de verdad que yo soy uno de esos que también se suma mucho a todo lo que se puede hacer socialmente. Genial, Bueno, sí que me gustaría también preguntarte Peña, ¿qué significa ganar el concurso nacional de pinchos y tapas de la ciudad de Valladolid? Exactamente, ¿qué significa para un cocinero este reconocimiento? Bueno, además yo creo que la gente que viene normalmente suele ser de negocios un poco más pequeños, donde tratas de tú a tú al cliente, bueno, yo creo que para ellos tiene que ser la mayor satisfacción que pueden tener, ahora mismo, y más que nada, mira, estamos viendo además imágenes de tapas que se han estado presentando. Sí, en ediciones anteriores. En ediciones anteriores. Yo creo que la repercusión que le puede llegar a dar a tu negocio el ser nombrado aquí campeón del campeonato, bueno, pues es exponencial, ¿no? Al final tu negocio va a adquirir un nivel que todo el mundo lo va a reconocer, y a nivel nacional, e incluso, pues como hablamos anteriormente, a nivel internacional. Exactamente, para preparar un pinch o una tapa como esta, si no me equivoco, en junio es cuando se empieza a pedir que se presenten las opciones, que más de 270 han sido las de este año las que se han presentado, más de 270, y al final se han quedado finalistas las 46, que vamos a poder ver aquí en la cúpula del milenio. Pero, ¿cómo se prepara? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se desarrolla la idea? Bueno, a ver, esto me supongo que será un poco como las fiestas de los pueblos, ¿no? Que te dicen, ya estamos preparando las del próximo año. Más o menos es así. De todas formas, cada cocinero, somos un mundo, cada cocinero se inspira un día viendo cosetas, un día tomando una caña, ¿no? Esto lo cuento yo muchas veces. Y es que, hay gente que a lo mejor está preparándola, y a otros que les llega la inspiración de repente, y dicen, ostras, lo tengo, sé por dónde voy a tirar. Así que, pero bueno, yo creo que unos meses, sí que conviene estar preparándose un concurso, porque no es fácil, como comentábamos con los chicos anteriormente, tienes que atraerlo todo muy estudiado, que no se te olvide nada, porque muchas veces los nervios traicionan, y en el último momento, esa hojita que querías poner, que le iba a dar un toque, un matiz diferente, se te olvida y... Pasa. Y pasa, pasa, pasa. Y yo como jurado, entiendes ese nervio, entiendes, imagínate, uno, mañana, mañana uno lo tiene, lo tiene todo bien preparado y demás, y justo se lo olvida. ¿Le llegas a valorar por el trabajo que tenía pensado o le valoras por el trabajo que te han presentado? A ver, al final es como un restaurante, tú valoras por el trabajo que te han presentado. Si tú vas a comer a un restaurante, al final valoras lo que te han presentado. No la idea. Ya. Si valoráramos la idea, tendríamos 50.000 estrellas Michelin ahora mismo en España. Por eso también hay una cosa muy interesante que tenemos que comentarles. Nosotros vamos a tener la suerte, toda Valladolid, hasta el día 13, a partir de mañana, de poder degustar, bueno, ya estamos, ya estamos, podemos degustar en diferentes establecimientos de la ciudad de Valladolid, podemos degustar esas tapas, esos pinchos. También hay que entender esto que nos dice Peña, que es miembro del jurado, que a lo mejor la tapa o el pincho que prueban está bien elaborada perfectamente, aquí tienen un tiempo para hacerlo, tienen que tener mucho cuidado, se pueden confundir y demás, y a lo mejor la tapa que ustedes han tomado en el restaurante tal, no es exactamente la que ha podido degustar o probar el jurado. La idea es que fuera idéntica, pero todos sabemos que logísticamente muchas veces es muy complicado, la cocina que viene, por ejemplo, al restaurante Pepe, viene a la casa Manolo de Valladolid, y a lo mejor no tiene el mismo horno, no tiene los mismos fuegos, y es complicado. Pero yo siempre digo que el ámbito agudiza el ingenio, y los cocineros somos muy ingeniosos a la hora de salir de cualquier atolladero, así que bueno, probablemente se la sirva muy muy parecida o casi idéntica. Ahora enseguida te voy a preguntar, para que nos digas exactamente la evolución que han tenido los pinchos. Sí. Pero ahora lo haremos, porque antes nos vamos a ir con Alfonso, porque Alfonso también está aquí en la cúpula del milenio, hay muchos protagonistas, que por supuesto tenemos que escucharles. Alfonso, ¿con quién te encuentras? Cuéntanos. Y aquí continuamos en este concurso de tapas, y bueno, nos hemos venido aquí hasta donde nuestros vecinos, en los productos de Palencia. Bueno, Jaime, eres el representante de estas bodegas, que nos oferta aquí, por favor, esta delicatessen de tinto y rosado, también que estamos viendo, ¿no? Sí, es así. Nosotros somos una bodega que se llama Pagos de Negredo, venimos con el nombre comercial de Quinta Negredo, en Valladolid, estamos trabajando durante un año, y qué mejor escaparate que el concurso nacional de tapas de Valladolid, para presentar nuestros productos. Trabajamos con un distribuidor que se llama Saborea, Valladolid Saborea, que también lleva un año en Valladolid trabajando, y bueno, pues trabajamos viñas viejas, centenarias, poquita producción, 80.000 botellas, y somos productores desde hace 20 años. Sobre todo el formato de la botella, que como pueden observar ustedes, siempre 75 centilitros, un kilo de uva. ¿Esto es así? Eso es, la medida es esa, sí, exactamente, viene siendo esa, sí. Muy bien, aparte, el buen maridaje con el vino de Palencia, ¿con qué lo podemos hacer? Fíjense ustedes qué queso de la zona podemos tener, a ver, a ver. Bueno, en Palencia tenemos muy buenos productos, aquí están representados 12 productos, tenemos patés, buenos quesos, nueces, muchísimos productos de cina, que no sé, me dejaría alguno, posiblemente unos panes muy ricos, unas pastas, unos vermous que se están elaborando en Palencia. En esta representación venimos con el paraguas de alimentos de Palencia y somos 11 productores. En el grupo de alimentos de Palencia está englobado por en torno a 70, 80 productores. Bueno, y vamos a hablar también de www.alimentosdepalencia.es, que es la web donde ustedes pueden meterse y conocer esos productos más visualmente, ¿no? Bueno, y luego catarles evidentemente, pero por favor, tenemos la novedad, morcilla por un tubo. Fíjense ustedes, lo hemos visto todo, pues no, morcilla por un tubo. Para degustar la morcilla, pues como si fuera al momento, ¿no? Una forma muy original, se puede calentar, tomar frío, es un producto que está muy práctico para usar al momento. Bueno, esto tiene mucho peligro porque con un bote de estos, ¿no? Me imagino, eso va muy personal, eso es una idea muy personal, ¿no? Es un producto muy apetecible, desde luego. También hemos de decir que se ha hecho este formato para la practicidad, a la hora de decorar los platos, es mucho más versátil utilizar este tipo de formato. Es muy práctico, desde luego, se ve un producto muy agradable, muy práctico y sobre todo funcional. Bueno, perfecto, pues yo voy a pedirte que catemos este vino, si me haces el favor, vamos a ver, vamos a prepararlo y a brindar. ¿Es rosado o tinto? Por favor, un poquito de tinto. Vamos allá. Ahí tienes, Alfonso. Y vamos a ver las cualidades de este vino, la cata visual, olfativa, y gustativa. Delicioso. Muchas gracias, Alfonso. ¿Qué podemos decir de este vino? Pues es un vino de viñas viejas de 80 a 100 años, todo trabajado en vaso de viña de la zona de Palenzuela, Villán, Quintana del Puente, todas las cualidades. Tenemos el aroma a roble, tenemos el sabor a madera. Tenemos una madera muy ligera, una madera muy ligera. No queremos que el vino sea totalmente maderable, como se puede significar en muchos vinos. Tratamos de sacar la frescura del vino. Y sobre todo, los vinos tienen que saber a vino, tienen que saber a uva. No pretendemos que un vino tenga barrica, barrica y barrica. Simplemente un tono pasado por barrica y punto. Vamos a brindar con este vino y volvemos con Eduardo. ¿Te parece? Muy bien, muchas gracias. Salud. Muy bien, muy bien. Bueno, parece que tiene buena pinta. Pues pueden hacer que se pueden acercar hasta aquí, hasta la cúpula del milenio durante todos estos días. Anímense, de todas maneras, desde casa también, no cambien de la 8 de Valladolid para enterarse de todo lo que va a dar de sí este decimosegundo concurso nacional de pinchos y tapas de la ciudad de Valladolid. Pero, Peña, lo que habíamos dicho, la evolución de los pinchos y las tapas. Luego vamos a explicar exactamente la diferencia, según la RAE, de un pincho y una tapa. Pero para ti, ¿cuál es la diferencia? Es que es complicado. Yo ya al pincho lo llamaría exactamente que va pinchado en una brocheta, en un palo y tapa a este mini bocado, prácticamente es un mini plato, pensado para que tenga más matices, más... Bueno, algo diferente, ¿no? Pero sí, de los 46 finalistas que vamos a ver aquí. Si le preguntarás lo tuyo, que es un pincho y una tapa, muchos no corresponderían a la descripción que has hecho. Pues habría un 50% de gente que diría una cosa y otra... Sí que es cierto, ¿no? Esto es como lo de Anchoa o Bacarón. ¿Qué es? No, pues esto es un poquito lo mismo. Igual, bueno, estábamos diciendo, antes de que escucháramos a Alfonso, que ha estado en el stand de Palencia, que acérquense para disfrutarlo también, la evolución que han tenido los pinchos y las tapas. Exactamente, ¿cuál ha sido? Pues bueno, yo desde un principio de algo que se ponía, ¿no?, para acompañar un vino, una cerveza, una bebida en cualquier establecimiento, ya ha sufrido, bueno, pues ese cambio lógico y normal, ¿no?, que ha sufrido también la gastronomía, que es, bueno, pues aplicar hasta nuevas técnicas en una etapa. Ahora mismo estamos en un periodo en el que lo que ofrecemos realmente son mini platos, como te comentaba antes, ¿no?, que antes, pues bueno, antes era un plato grande. Por ejemplo, carrilleras, te servían un platazo ahí de carrilleras enorme, bueno, pues ahora es un formato mini, ¿no?, casi prácticamente de uno o dos bocados, a mí me gusta que sea de uno o dos bocados, ¿eh?, si es tapa, porque al final lo que quieres es que puedas ir acompañando poco a poco la bebida con la tapa. Y nada, esa es un poquito la evolución que me estamos ofreciendo. Ya llega a unos puntos que luego además se cuida mucho el emplatado, el lugar donde se va a servir la tapa, que prácticamente pues ya va en consonancia con la tapa. Esto está muy bien porque la gente le da muchas vueltas y la verdad que nosotros lo agradecemos, ¿eh? Siempre es mucho más visual. Siempre es mucho más visual. Bueno, estamos ahora mismo aquí a nuestras espaldas, se están viendo, ya está empezando a llegar todo el mundo, estamos en directo ahora mismo, me parece a las 12 y 20 algo minutos, está convocado la inauguración como tal a las 12, pero ya saben ustedes este tipo de cosas. Este es horario español, ¿no? Es lo que suele pasar. Bueno, seguimos comentando, entre los primeros del jurado, tenemos a María Marte, que va a ser la jefa del jurado, Sí, señor. Podemos decir así. Yo tengo una curiosidad más con ella, ahora te cuento. Cuéntala, cuéntala. Yo estuve, cuando estuve en el concurso de Top Chef en su restaurante, cocinando, en la guerra de restaurantes, a mí me tocó ser capitán en su restaurante, en su casa y la verdad que fue todo un orgullo estar allí cocinando en Club Bayard, que era, bueno, dos estrellas Michelin, y luego con la trayectoria que tiene María Marte, que si no la conoce la gente y le podríamos comentar un poco. Bueno, empezó limpiando lo que son los platos en el restaurante. ¿De dónde es exactamente? Ella es panameña, creo que es panameña o... Sí. Bueno, no lo sé exactamente. Bueno, es de Latinoamérica. Latinoamericana, mucho mejor. Hemos salido perfectamente. Ya está, en Latinoamericana. Ella empezó aquí, vino fregando platos y demás y luego, pues poquito a poco le dieron una oportunidad para que fuera preparando algunos platos y como deslumbraba, por los platos que hacía, a día de hoy tiene dos estrellas Michelin, Dos estrellas Michelin, sí, además estaba con Diego Guerrero, otro gran cocinero que llevó al Club Vallarta a tener dos estrellas Michelin, que luego lo complicado la gente dice, ah, han dado una estrella. Luego lo complicado es mantenerla. O sea, eso es muy complicado y ella lo hizo y pues mira, la verdad que es digno, es de película, la verdad la vida de María es de película. Bueno, ¿os entendéis bien cuando sois jurados o discutís un poquito? No, yo creo que cada uno tenemos una forma de ver la cocina, un estilo de emplatado, cada uno tiene su estilo, su sello propio, ¿no? Sí. Pero luego a la hora de valorar pequeños matices, la elaboración, cómo está hecha y demás, nos entendemos perfectamente. Ya sabemos cómo ha pensado la etapa, cómo ha evolucionado lo que quería hacer y nos entendemos bastante bien. Así que sí. Tengo que decir que normalmente los cocineros en las votaciones nos asemejamos un montón, ¿eh? Sí. O sea, sí que hay una regla de A, B, C para esto, para que no se pueda desmadrar mucho. No, exacto, exacto. Yo creo que los que son más malos a la hora de puntuar y que me perdonen, los que más caña dan suelen ser los periodistas. Nosotros al final sabemos lo que ha costado hacer todo eso y al final tratamos hasta de ser un poco más benévolos. Bueno, compañeros, teníamos a Virginia, vamos a esperar un poquito para ir a ver a Virginia. Me parece que esto ya comenzando, si podemos empezar a verlo y enseguida después iremos con Virginia. Ahí estamos viendo lo que es la presentación, vamos a verlo, vamos a escucharlo un poquito y a verlo. Se van a dejar el corazón para intentar ganar. Ellos están en su casa y todos ustedes que nos acompañan también queremos que esta sea su casa y que la disfruten de corazón. Bienvenidos, por tanto, también quiero darle la bienvenida y presentarle a las autoridades y al jurado que hoy nos acompañan. En primer lugar, buenos días, bienvenido, Óscar Puente Santiago, el alcalde de Valladolid. Esto siempre ocurre, hay un momento, pero lo solucionamos en nada. Era para darle más ganas aún y presentar al embajador de Noruega, Helge Escora, bienvenido. También nos acompaña María Marte, que es la presidenta de este jurado del concurso nacional de pinchos y tapas y también jurado de honor del concurso internacional. Nos acompaña también Ana María Redondo García, la concejala de Cultura y Turismo, Rafael Lanzón, presidente de la Real Academia de Gastronomía Española, Jaime Fernández La Fuente, presidente de la Asociación de Empresarios Provincial de Empresarios de Hostelería, Luis Cepeda Baranda, el director técnico del concurso nacional de pinchos y tapas, Víctor Caramanzarrey, el presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid y Rogelio Martínez Caballero, el director de promoción turística del estado de Guanajuato en México, que es un estado asociado turísticamente con Valladolid. Veo que aún estamos todos, parece que hay varios cafés, nos hemos tomado ahí ese murmullo general, bueno, es normal que haya esos nervios y esa emoción. Una vez presentadas nuestras autoridades, nuestro jurado, si hay algo importante siempre en todos los concursos, en todos los certámenes, son los patrocinadores y los colaboradores, ¿no? Y decía que Vedo que el agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien, así que nos van a permitir que nombremos uno a uno también a todos estos colaboradores. Tenemos a Lices España, Exportación e Inversiones, al Consejo de Productos del Mar de Noruega, a la Diputación de Palencia, Alimentos de Palencia, a Renol, a Mau, a Mercolid, a Inostel, al Estado de Guanajuato, a Jucauto, Grupo Autojúcar, a Coca-Cola, a Bodegas de Esa de los Canónigos, a Bodega, a Alejandro Fernández Tinto Pesquera, a Grupo de la Cámara, bueno, como estamos viendo, estamos ahora mismo justo en el... En los agradecimientos. En los agradecimientos, exacto. Ahora cuando entren en materia les dejaremos que lo escuchen. Bueno, Peña, para... Tú que te mueves muy bien con todos los cocineros de la ciudad y demás, exactamente, este concurso está muy reconocido también dentro de la ciudad. Está claro que a nivel nacional, sí. Pero dentro de la ciudad... Yo creo que, vamos, por lo que yo comento y las primeras impresiones que tengo con ellos, la verdad que sí. Aparte porque son unos días de colegueo, porque vienen cocineros de otras ciudades con nosotros y al final siempre se crea ese rollo de, oye, somos todos de la misma profesión y hay muy buen ambiente. Estos días, las tardes y las noches de Valladolid, estos días, están muy divertidas. Sí, porque... Y exactamente... Bueno, seguidamos a empezar, pero en cuanto a términos económicos, exactamente la hostelería se refuerza gracias a que puede presentar estos pinchos que son los finalistas del concurso nacional. Yo creo que no hay más que salir un poco a la calle y ver el ambiente. Tampoco puede repercutir a lo mejor una barbaridad porque el pincho es un 80, pero yo creo que algo de lo que los hosteleros deberíamos de luchar mucho es porque la gente esté ahí, ¿no? Muchas veces, a lo mejor, esto no te repercute económicamente un montón, pero te repercute a nivel publicitario y de mostrar lo que haces en tu local. Seguro que a nivel económico en estos días lo hay, yo no tengo los datos, seguramente el ayuntamiento los tenga y demás, pero yo creo que estos días... Perdón. No, no, no. Que siga el señor alcalde. Tranquilo Peña, escuchamos al alcalde. ...albergar una nueva edición, la decimotercera del concurso nacional de pinchos y tapas que tan orgullosamente lleva el nombre de Ciudad de Valladolid y del octavo programa, concurso internacional de jóvenes chefs, el programa de formación del Instituto de Comercio Exterior y la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid. Gracias a todos por su presencia y gracias especialmente al embajador de Noruega, Elke Skara, representando al país invitado este año a esta competición por acompañarnos en este acto. Siguiendo la estructura tradicional del evento, después de las intervenciones que se van a desarrollar a continuación, se dará paso a los prolegómenos del concurso con la entrega de los diplomas a los finalistas de la convocatoria de este año. También se hará con los jóvenes chefs extranjeros para que a continuación se proceda al sorteo del orden y asignación de los turnos de la fase competitiva que se desarrollará a lo largo de todo el martes y en la mañana del próximo miércoles. Gracias a los concursantes venidos de todos los rincones de España por hacernos partícipes durante estos días de lo mejor de su hacer gastronómico y también gracias a los jóvenes chefs procedentes de China, Alemania, Irlanda, México, Singapur, Corea del Sur, Suecia, Estados Unidos y Polonia que se han acercado hasta nuestra ciudad para intervenir esta misma tarde en el octavo concurso internacional de jóvenes chefs. Valladolid os recibe con los brazos abiertos y es nuestro deseo que a lo largo de estas jornadas de competición y también de convivencia todos os sintáis como en casa. Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento y mi reconocimiento al Instituto de Comercio Exterior España, Exportaciones e Inversiones por su firme apuesta en la formación de los jóvenes chefs así como a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería representada aquí por su presidente, a la Escuela Internacional de Cocina Fernando Pérez de la Cámara de Comercio e Industria y a Gastronomicon News por su entrega y entusiasmo en la organización y dirección de este concurso. Juntos nos encargaremos de poner bajo los focos el buen hacer, el arte y las ganas de crear de muchos profesionales de la cocina española y de jóvenes promesas de la gastronomía internacional convertidos en embajadores de uno de nuestros productos más reconocibles, la tapa. Durante estos días, toda la rica, sabrosa y variada gastronomía de nuestro país está representada en este duodécimo concurso nacional. La gastronomía de cada territorio está ligada a su cultura, a su huerta, a sus productos, a la tierra. Captar toda esa esencia, resumirla y condensarla en pequeños bocados es lo que van a procurar los concursantes a lo largo de estos tres días. Y quiero agradecer también su participación en este concurso a los miembros del jurado que están dispuestos a poner su conocimiento y sabiduría al servicio de este certamen, lo que acrecienta el prestigio y la calidad del mismo. Sin todos ustedes, sin su implicación, este concurso no tendría el gran nivel del que hoy goza entre los profesionales y el público general. Además, quiero destacar que esta es la primera ocasión en la que una mujer, María Marte, es presidenta del jurado de este concurso nacional. Especialmente, quiero reconocer el compromiso de todos los patrocinadores que siguen apostando por este concurso, lo que constituye una muestra de su gran dimensión y prestigio tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. También, quiero resaltar la generosidad de todos los restaurantes de la ciudad que hasta el próximo domingo prestan generosamente sus cocinas para hacer posible que todos los vallisoletanos y visitantes que se acerquen a Valladolid puedan degustar los pinchos del concurso nacional. Una relación de hermandad única en este tipo de certámenes que permite abrir las puertas de este encuentro profesional al gran público. Por último, quiero hacer mención al esfuerzo y a la implicación de los medios de comunicación que año tras año dan amplia cobertura informativa a este acontecimiento. Una vez más, con renovada ilusión y el compromiso de siempre, comienza el decimosegundo concurso nacional de pinchos y tapas Ciudad de Valladolid y el octavo concurso internacional de jóvenes chefs. Ya solo queda esperar que todo salga a pedir de boca y que gane el mejor. Muchas gracias. Bueno, pues ahí escuchábamos al alcalde de la ciudad de Valladolid, Óscar Puente y lo que vamos a hacer ahora es seguir conociendo un poquito opiniones. Seguimos aquí lo que es la inauguración. Peña, ¿nervios o ninguno? Yo creo que... Hombre, es un poquito, es un nerviosismo diferente. Los cocineros normalmente tenemos un nerviosismo a la hora de dar un servicio. Siempre el que diga que no lo tiene miente. Todos tenemos siempre un pequeño nerviosismo a la hora de servir a un cliente. Aquí este nerviosismo es diferente pero seguro que los tiene. Seguro. Seguro que sí. Estábamos viendo ¿qué tal Noruega? ¿Utilizas muchos productos de Noruega para los platos? Sí, bueno, el salmón, por supuesto, el bacalao son dos partes importantes de la gastronomía que tiene Noruega y son muy utilizados por nosotros. Yo utilizo bastante salmón, la verdad. Vamos a escuchar al embajador. Muy buenos días a todos. Primero un secreto clasificado. No todos los días de la vida de un embajador es tan interesante como el día de hoy. Yo tengo muy poco tiempo en España, nada más dos meses, pero tengo bastante tiempo acumulado en restaurantes, por eso también se queda un sobrepeso de cinco kilos. Bueno, es un honor participar en esta inauguración. Quiero agradecer las facilidades brindadas por los organizadores y la alcaldía de Valladolid para la realización de este concurso, así como también la invitación para tener a Noruega en este magnífico escaparate gastronómico. En Noruega, el mar ha ahogado un importante papel en la vida diaria por más de un milenio. Los grandes fjordos, islas y archipelagos que forman nuestra geografía y sus aguas frías han sido el ambiente perfecto para la pesca y la acuacultura. Por ello, nuestros productos están contribuyendo al desarrollo de una gran cocina que a la vez de ser interesante es saludable y es producida bajo criterios de sustentabilidad. Así, en más de 140 países alrededor del mundo se sirven a diario más de 37 millones de comidas basadas en productos del mar Noruego. Desde luego en España donde exportamos miles de toneladas de productos del mar principalmente salmón. España tiene la fortuna de conservar los trazos de numerosos pueblos que se han convertido en parte de la amalgama cultural de la España de hoy. El ritual relacionado a la degustación de tapas es quizás el más emblemático y el más indisociable del modo de vida español. Bueno, mientras escuchamos al embajador de Noruega que es el país invitado, están viendo ustedes en pantalla mientras le vemos justamente a su espalda Inostel, ¿verdad? Qué importante también es trabajar con buenas cocinas, ¿verdad? Y con buen mobiliario. Sí, la verdad que además en eso también hemos pegado un salto, ¿no? De hace 20 años para acá ha cambiado muchísimo la tecnología que vamos a tener ahora la cocina. Ahora puedes hacer auténticas maravillas. Pues lo que vamos a hacer ahora es conocer un poquito toda la evolución que han tenido las cocinas. A ver, Virginia, muy buenos días también, que me faltabas por saludar. Cuéntanos. Buenos días, seguimos aquí en la cúpula del milenio, muchas tapas, muchos pinchos, mucho vinito, pero ¿cómo se hacen esos pinchos y esas tapas? Pues con Inostel y aquí que estoy con José Alberto. Hola, José Alberto, buenos días. Buenos días. Gerente de Inostel. Sí. ¿Has montado todas las cocinas, todas las sartenes, todo el mobiliario con el que van a cocinar? Bueno, hemos montado y hemos montado la verdad es que a un ritmo bastante considerable. Ha sido el viernes, empezamos por la mañana y la verdad es que conseguimos terminarlo por la tarde y bueno, anduvimos un poco justos, pero bueno, ha dado tiempo a que esté todo preparado. ¿Qué habéis puesto exactamente? Bueno, nosotros, nosotros, siendo una ingeniería como somos, realizamos proyectos e instalaciones completas de hostelería. Entonces, pues, te puedes imaginar, absolutamente todo. Hemos puesto desde el mobiliario a medida y con las cocinas, que es donde están los cocineros trabajando, pasando por los hornos y bueno, pues, afortunadamente este estampo es para poder presentar a todos los cocineros que vienen también nuestros productos. Tema de preparación dinámica, es decir, batidoras, microondas, planchas, etcétera, etcétera. absolutamente todo lo que necesitan estos días para realizar sus tapas y esperemos que salga todo bien. Los cocineros tienen 25 minutos aproximadamente para cocinar ocho platos. ¿Les va a dar tiempo? ¿Son de calidad? Yo creo que sí, yo creo que les va a dar tiempo porque además tienen como apoyo los hornos, estos hornos maravillosos que hemos traído, unos de una empresa italiana con la que colaboramos y entonces pues bueno pues son hornos muy rápidos que les permiten realizar sus tapas, sus pequeñas miniaturas con una rapidez que no podrían con otro tipo de maquinaria y además pues el acabado es excelente precisamente por la última tecnología que tienen estos hornos. Bueno pues ya sabéis que son de primera calidad los productos con los que van a cocinar y te devuelvo la conexión, Edu. Pues ahora lo que estamos viendo también es a María Marte que comentábamos hace un poquito la gran historia que tiene y que es la Puerto Rico es la presidenta del jurado vamos a escucharla un poquito. Ellos son el futuro de la hostelería. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene el alcalde toda la razón. Yo quiero pensar que no se dan cuenta de que están haciendo ese ruido porque lo que hablábamos primer día esos nervios a lo mejor aún están acabando de montar pero vamos es cierto pero claro estábamos con María Marte que ha sido escueta ¿no? Sí, escueta al grano ha ido al grano mejor dicho además viene ni que al pelo con esta frase. Cuando estáis entre el jurado decís ha ganado el 25 ya está ¿no? No entráis en materia. No entramos mucho en materia sí que es cierto vamos al número y lo que estamos probando es así. Es que si al final son demasiados y no te quedas primero con los nombres y es preferible hacerlo así. O sea lo de que haya sido más simpático o menos simpático ¿eso nos influye nunca? No, de hecho no hablamos con ellos directamente cuando están elaborando la etapa simplemente conocerles a muchos los puedes llegar a conocer sí que es cierto pero ya te digo la única fórmula que existe para hacer este tipo de para ser miembro de un jurado así es el número 1 el número 2 el número 3 vamos pasando y vamos viendo y probando. Personas como Luis Cepeda presidente de la Academia de Gasolamía de Castilla y León a Julio Valles y luego yo quisiera decir dos cosas la primera explicar que lo de pinchos y tapas parece que es lo mismo y gastronómica hablando es lo mismo es una relación pequeña de algo simple, sofisticado que se come sin más pero hay una diferencia enorme en el mundo de las tapas lo importante es la bebida y la tapa es un acompañamiento en el mundo de los pinchos lo importante es la comida y la bebida es un acompañamiento esa es la gran diferencia que hay entre los andaluces que van a beber y toman tapas y los vascos que van a comer y toman un chiquito o una bebida estamos escuchando a Rafael Anson ¿no? presidente de la gastronomía presidente a nivel nacional de la academia de gastronomía bueno una enciclopedia con piernas como nosotros la decimos porque y él lo está explicando ahora mismo la verdadera diferencia entre pinchos y tapas ¿no? y hasta tal punto eso es importante que Joel Robuchon y el cocinero francés que tiene 32 estrellas Michelin que tampoco está mal recuerden una intervención que hizo hablando mucho de la cocina de la libertad de Ferradria dijo lo más importante que España ha dado al mundo de la cocina son las tapas el actual ministro de educación cultura y deporte que sigue por lo tanto va a seguir también el informe el dosier ha pedido ya inició un expediente para que las tapas se declaren patrimonio cultural y material de España inmediatamente se pedirá a la UNESCO que lo declare patrimonio cultural y material de la humanidad por lo tanto quiero felicitar a los que tuvieron la idea inicialmente entre ellos Luis Cepeda de reunir tapas y pinchos porque en el fondo como digo desde el punto de vista gastronómico es lo mismo reunirlo en un lugar que fue capital de España que es el centro de España que es Valladolid y que podamos realmente durante estos días poner de relieve como en la evolución que ha habido de la gastronomía en el siglo XXI la posibilidad de disfrutar más probando varias cosas en relaciones pequeñas es mucho mejor que tomar dos platos y postre y por lo tanto creo que Valladolid tuvo el acierto de iniciar estos concursos de buscar luego la dimensión internacional y por lo tanto como presidente de la Real Academia de Gastronomía yo quiero simplemente como hay que hacer siempre en estos casos que es felicitar a todos y darles las gracias muchas muchas muchísimas gracias bueno ahí escuchábamos algo que seguramente en casa habrá quien pueda discrepar ¿no? puede ser es mejor tomarse dos platos y el postre que es lo habitual lo que estamos acostumbrados o probar cinco pinchos o cinco tapas y un poquito más de sabores lo que nosotros nosotros ahora llamamos ya también menú degustación al final un menú degustación yo me suena a ti mucho y claro tú lo defiendes claro como no lo voy a defender está claro está claro bueno mientras seguimos escuchando a más protagonistas bueno me parece que ya vamos a ir con muy buenos días Jaime Jaime Fernández presidente del concurso nacional de pinchos presidente de los austeros de la ciudad de Valladolid vamos a escucharles escuelas de cocina saludo de forma especial al alcalde de Valladolid y a la concejala de turismo a los que les pediría ilusión y esfuerzo para seguir adelante en años venideros con este concurso que con el paso del tiempo se ha ganado por méritos propios un importante hueco en el calendario de eventos gastronómicos cuando comenzamos esta andadura en octubre del año 2005 era difícil pensar que llegaríamos a celebrar la udécima edición y lo estamos haciendo presentando además un concurso que ha crecido con el paso del tiempo y que se ha consolidado como un referente único en los concursos gastronómicos prueba de esta consolidación lo demuestra la importancia de los chefs que han sido presidente del jurado desde Salvador Gallego presidente de aquella primera edición hasta María Marte que presidirá esta udécima siendo además la primera mujer que lo preside pasando por nombres de la talla de Mario Sandoval Paco Roncero Pedro Subijana Martín Berasategui y Abel Adriat por citar alguno de ellos además por los fuegones de este concurso han pasado cerca de 500 establecimientos de todas las comunidades autónomas de España resaltando de esta manera el aperitivo de nacional bueno mientras aquí en la cúpula seguimos escuchando a Jaime Fernández presidente de los estereos de la ciudad de Valladolid vamos a seguir escuchando a más protagonistas en este momento tenemos a Sandra me parece que está muy bien acompañada buen vino tenemos en la tierra y prueba de ello lo vamos a ver lo que nos cuenta Sandra Sandra cuéntanos continuamos aquí en el stand de Cuatro Rayas en esta cúpula del milenio porque queremos seguir conociendo en qué va a consistir la causa solidaria del vino Cuatro Rayas para ello me acompaña Álvaro Gago buenos días ¿qué tal? ¿cómo estás? cuéntanos qué tenemos que hacer para ayudar para colaborar con esta causa solidaria bueno pues básicamente lo que es el concurso nacional de pinchos y tapas se sitúa en dos escenarios en la ciudad uno es la cúpula del milenio donde están los profesionales los chefs cocinando y el otro escenario son los bares y restaurantes de Valladolid que apadrinan a los chefs y preparan las tapas allí entonces lo que es la cúpula del milenio Alfonso el ganador del pincho del año pasado preparará unos 100 pinchos cada día aquí para que la gente que está en la cúpula participando pueda saborear el pincho el año pasado y el precio será voluntario y tenemos situada ahí una hucha una hucha si me permites la voy a coger la acercamos una hucha y el precio será la voluntad y bueno todos los participantes todos los que vengan a comer el pincho solidario podrán además beber uno de nuestros vinos y luego por otro lado está la ciudad tenemos preparadas más de 40 huchas más de 40 botellones magnum para que todos los restaurantes que apadrinan a los chefs si tienen a bien poner esta hucha durante los días que dura el concurso nacional de pinchos y tapas está todo aquí explicado pues estén en esos locales y la gente toda la ciudad todos los visitantes que vienen a Valladolid a probar los pinchos pues y las tapas pues bueno que si quieren pues aporten a esta causa a esta causa solidaria ya ven que si se encuentran con una de estas huchas en los restaurantes locales de Valladolid por favor contribuyan ¿verdad? es importante es muy importante porque lo que es el maridaje entre la gastronomía el vino y la solidaridad es fundamental Bodega Cuatro Ralles es una bodega cooperativa y todos los socios viticultores que son más de 300 familias tienen siempre muy en cuenta que no se trata solo de la calidad del vino sino que la calidad humana es fundamental para elaborar vino pero para cualquier acción y cualquier trabajo entonces en la bodega todos los viticultores están encantados de poder colaborar con una acción solidaria e intentar ayudar con un granito de arena una gota de vino en este caso y de comida también en una causa pues una es una emergencia humanitaria entonces aquí estamos muy a gusto estamos pasándolo muy bien pero hay que hacer las cosas colaborando participando ayudando a la gente pues desde esta cúpula del milenio desde este concurso de tapas invitamos a que colaboren con nosotros en esta nueva causa de Cuatro Rallas vamos a seguir por aquí te parece que probemos un poco de este vino para la acción se llama Zaporiac 40 Vendimias Zaporiac significa sabores ¿recuerdan? en vasco en euskera eso es y 40 Vendimias es uno de nuestros vinos premium es nuestro vino de hecho para el tapeo para el tapeo es un verdejo es un verdejo es un verdejo si te parece lo vamos a probar pero luego ya seguiremos hablando de él que tenemos muchos días de concurso pues brindamos entonces que es lo importante Kile te devuelvo la colección muy bien muy bien bueno es que tenemos ahora mismo y es interesantísimo todo lo que estamos contando ya saben si ven esas huchas a ver si podemos colaborar un poquito entre todos estamos viendo ahora mismo a Luis Tepeda todo proyecto toda organización todo evento necesita que alguien piense en él y lo cree y esa persona fue hace ya 12 años hace 12 ediciones Luis Tepeda vamos a escucharle por lo demás el concurso mantiene su procedimiento habitual por fortuna una de las mecánicas del concurso sigue siendo la de que los concursantes estén apadrinados por un establecimiento local esto permite que vengan prácticamente con las manos en el bolsillo después de transmitirle la receta que van a llevar a cabo la selección en la que estuve presente la selección de doscientos y pico casi trescientos participantes que se presentaron como candidatos fue una selección absolutamente rigurosa es verdad que cada día los futuros participantes o los candidatos vienen más preparados nos envían nos suelen enviar vídeos de su tapa y con ello pues hay para que todos los cocineros puedan decidir con claridad que es lo más adecuado y cuáles son los más adecuados facilitan mucho esta labor el resto del concurso se celebra en series de dieciséis participantes y van a tener lugar mañana por la mañana mañana por la tarde y el miércoles el fin de fiesta será la cena de clausura en la que se efectuarán la entrega de los premios y cabe decir que este año el premio mayor habitual que también es el premio mayor que se da en España a un cocinero en efectivo seis mil euros tiene un incremento este año que es el que otorga el país invitado y ojalá pues se repita con otros países invitados en esa dimensión el país invitado va a otorgar un premio que consiste un viaje al círculo por el ártico a la pesca del escrey un viaje sensacional especial en el que hay transbordo de no sé cuántos barcos y de no sé cuántos aviones es algo que lo va a disfrutar un cocinero el cocinero ganador de la mejor tapa de España por lo demás manos a la obra y en un ratito lo que celebraremos es el sorteo de participación para saber en qué sesión participa cada cual y a qué hora muchas gracias ahí escuchábamos a Luis Cepeda fundador de este concurso y ya estamos en su decimosegunda edición ahora mismo iremos también con el sorteo que es importante las setas ¿qué pasa con las setas? sin setas ahora mismo no ha llovido nada no ha empapado el suelo y estamos ahora mismo sin casi nada de setas bueno ya hablaba hace un ratito con los chicos de aquí pues vamos a escuchar porque me parece que ahora mismo Alfonso está con ellos ay qué penita que no vamos a tener todas las setas que hubiera gustado vamos a ver Alfonso cuéntanos pues de aquí salgo en mitad de este campito de setas que tenemos puesto como pues casi como un Belén no Aurelio presidente de esta asociación micológica de Valladolid vaya temporada más bonita de variopinta que no podía faltar aquí en este concurso de tapas y pinchos de Valladolid ¿qué tal? pues muy bien ya viste el Belén que hemos montado pero este es un año realmente malísimo para la micología a ver qué ha pasado no ha llovido estos meses y entonces bueno mejor para nosotros porque tenemos el privilegio de poder contar con casi casi lo más representativo que habéis traído hasta aquí sí sí realmente la lluvia ha llegado muy tarde ha habido unos calores también muy fuertes y prácticamente la micología a nivel del entorno de Valladolid no hay prácticamente nada para montar este Belén que es una cosa espectacular ha habido que hacer viajes desplazarnos a la montaña leonesa montaña palentina toda Castilla y León y estar prácticamente todo el día ayer buscando setas por toda la comunidad bueno vamos a hablar un poquito de las setas a ver tenemos la seta de toda la vida que es la de los pitufos que ustedes conocen que es la manita muscaria que tenemos aquí compañeros de color roja con sus motas blancas y su tallo la típica seta pero aparte de ella que es venenosa y no la deben comer por favor que quede claro exacto exacto esta es la seta de los enanitos pero es venenosa y por tanto no se debe consumir pero a su lado tenemos otra seta a ver a ver cuéntame esta repollo es buen comestible esta se consume las parásis crispa si se consume esta seta que tenemos ahí también es buen comestible ¿cuál es esa seta? una llanega esa con unas patatas un poquito de un guisito pasando un poquito por la sartén primero y voy a hacer voy a hacer esto si me permites por favor compañeros esto se llama pedo de lobo y mirad lo que pasa salen esporas claro claro bien conocido que están nuestros pinares de Castilla y León y ustedes se pueden encontrar esta variedad de hongos pues según hacer una visita al campo pues se lo pueden encontrar pero más comestibles porque aquí la gente quiere también hacer sus recetas aquí tenemos la senderuela que es una seta extraordinariamente comestible que bonita el nícalo el nícalo que todo el mundo lo conoce tractarios deliciosos y aquí la seta de cardo pleurotus eringi extraordinario los boletos tanto el edulis como el pinícola la seta de chopo que buena es esa extraordinaria esta sería la seta blanca de chopo y esta la negra de chopo bien pues con esta seta nos quedamos luego voy a seguir aquí contigo para hablar un poquito de las variedades que podemos encontrar ya no sean comestibles pero por favor es que esto es digno de ver como las setas que salen en troque de los árboles y nosotros volvemos a plató con Eduardo bueno pues ahí estábamos viendo las setas no se preocupen que si nos siguen durante estos días conoceremos mucho más sobre las setas ya que tenemos aquí él está en el acupo de milenio estamos escuchando a Víctor Calamazana vamos a seguir escuchándole pero en el caso que hoy nos reúne aquí por ser parte clave con la escuela internacional de cocina en el octavo concurso internacional de joven de chef muchas gracias muchísimas gracias Víctor que buena noticia esa que la escuela va a crecer porque es maravilloso el trabajo que hace la función que hace nos acompaña hoy también Rogerio Martínez Caballero que es el director de productos turísticos del estado de Guanajuato en México un estado asociado turísticamente con Valladolid un estado en el que no he estado valga la redundancia pero del que me sé confesaré bastantes detalles tengo varias amigas que veo por ahí en el público pero que hay un lema que repiten que nuestra tapa es el taco le cedemos la palabra muchas gracias bueno bueno muchas gracias muy buenas tardes a todos ustedes saludo a a la mesa señor alcalde muchas gracias por recibirnos consejala embajador don Rafael a todos los amigos a Luis a Víctor por supuesto a todos los medios de comunicación que por supuesto sin el apoyo de ustedes toda la trascendencia de eventos como este no sería posible comentarles que estamos muy contentos de estar aquí por supuesto que España en toda la estrategia de rescate y promoción de la gastronomía mexicana pero sobre todo la guanajuatense ha sido un aliado imprescindible por supuesto Valladolid aquí en el mes de junio tuvimos la suerte y el gusto de contar con su presencia durante la cumbre internacional de gastronomía y que bueno en el marco de un convenio que tenemos firmado este año hemos hecho no solamente la presencia en este concurso sino también cuestiones de teatro y otras expresiones artísticas aquí en Valladolid y en Guanajuato y que bueno estamos muy contentos de todos los logros que hemos tenido en el marco de este de este convenio comentarles que Luis Alberto García ha sido nuestro ganador del tercer concurso estatal de pinchos y tapas que tenemos en Guanajuato por supuesto con todo el respeto a este gran concurso que cumple ya 12 ediciones y que Luis Alberto está presente aquí junto con Emilio Villaseñor que fue el ganador en 2014 que los van a deleitar con una tapa como bien comentaba nuestra maestra de ceremonias la tapa de Guanajuato es el taco y entonces un crujiente de tortilla azul con cola de res al vacío y ensalada de nopales que aquí por su sé que les llaman chungos cocinada con sal va a ser lo que todos ustedes van a poder probar en esta ocasión y comentarles que estamos muy contentos de recibirlo aquí no me alargo más gracias por todo enhorabuena por esta decimoseguna edición y por supuesto saludar también a la presidenta del jurado se me estaba olvidando muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes y bienvenidos a un pedesito de México que es Guanajuato gracias gracias ya nos ha desvelado que taco tapa tienen ahí vamos a mí ya me está faltando tiempo en cuanto acabemos nos lo comemos seguro que me acompaña le voy a ceder la palabra porque alguna vez ya hemos coincidido y nos gusta comer a las dos a Ana María Redondo García que es la concejala de Cultura y Turismo gracias pues sí efectivamente nos gusta yo creo que a todos los que estamos aquí pues nos encanta poder degustar estas obras de arte en miniatura porque la gastronomía de las tapas y los pinchos es una obra de arte es cultura en estado puro bueno bienvenidos a todas y a todos en esta mañana por supuesto bienvenidos a los concursantes a los jurados a todos los que vais a hacer el seguimiento estos días y vais a convertir y esto es importante a Valladolid en la capital nacional de la gastronomía y cada vez más internacional con la presencia de Noruega y de Guanajuato estamos ahora mismo siendo el centro de España y probablemente también de Europa de la gastronomía a lo largo de estos días y esto no es casual esto es fruto de un esfuerzo sistemático ya 12 años del concurso nacional 8 años 8 años del concurso de escuelas internacionales de cocina y ese esfuerzo es compartido y ese esfuerzo es fundamentalmente gracias a la colaboración de todos los que estéis sentados aquí la colaboración de la cámara de comercio de la escuela internacional de cocina la colaboración por supuesto de la APEX de la asociación de hosteleros la colaboración institucional también muy importante sin la que sería imposible desarrollar este concurso a través del ICEX fundamentalmente y por lo tanto esa colaboración queremos que se mantenga que se refuerce y que sea creciente en esta ocasión por ejemplo también es un patrocinador al que hay que agradecer la diputación de Palencia con productos de Palencia que también está presente por lo tanto este concurso si crece si tiene esa vocación de agrandarse es gracias a la colaboración de tantas instituciones y tantas empresas y asociados e instituciones de la ciudad que ponen toda su voluntad todo su buen hacer para que esto salga adelante y por supuesto de la hostelería la hostelería de Valladolid que no solamente desarrolla estas actividades a lo largo del concurso sino que la mantiene a lo largo de las semanas que vienen permitiendo a todos los ciudadanos y a todos los que nos visiten degustar esos exquisitos bocados que van a hacer que Valladolid también a lo largo de las próximas semanas sea un punto de atracción turística y gastronómica por lo tanto muchas gracias a todos sin esa colaboración sería imposible y hay que seguir creciendo yo creo que este es el mensaje y este es el reto hay que seguir mejorando hay que seguir consiguiendo más calidad y más incorporación de países y también convertir Valladolid no solamente estos días sino a lo largo de todo el año y sobre todo a lo largo del mes de noviembre en la capital de la gastronomía nacional e internacional ese es el reto a ese reto estamos todos llamados y estoy convencida de que con tanto esfuerzo con tanta ilusión lo vamos a conseguir y para María Marte que es su primera vez de presidenta del concurso pues sabemos que está en tus manos pilotar este jurado sabemos que lo vas a hacer fantásticamente tendremos colaboradores como por supuesto Rafael Anzón que nos va a asesorar en todo momento estás bien acompañada vas a estar muy bien acompañada y estoy convencida que de tu mano va a ganar el mejor y nada más bienvenidos a Valladolid bienvenidos a estos concursos muchísimas gracias bueno pues estamos viendo Ana Redondo concejala de cultura de la ciudad de Valladolid cultura y turismo que me imagino que estará también encantada con las palabras que decía es evidente me gustaría también comentarles para amigos que tengan fuera de Valladolid y a lo mejor quieran también que puedan ver el concurso de pinchos de esta ciudad tenemos la emisión también en directo en internet se meten en la página de Radio Televisión Castilla y León y ahí tendrán un acceso para que puedan ver en directo lo que es la emisión miren aquí lo están viendo lo que es la emisión en directo aquí lo tenemos y se está viendo ahora mismo vale para que se puedan conectar se puedan meter en internet muy fácil Radio Televisión Castilla y León y ahí meten la emisión del concurso de pinchos nacional vamos a seguir seguir conociendo protagonistas opiniones y en esta ocasión me parece que es Virginia buenos días Virginia cuéntanos a ver con quién andas ahora seguimos en directo es la una y seis de la tarde y yo creo que ya va siendo hora de empezar a tapear y me he venido hasta el estado de Guanajuato hola hola buenas tardes estoy con Luis Alberto García ganador de la edición de la tercera edición de México de pinchos y tapas tapas de México es la tercera me has dicho es la tercera edición yo soy el primer lugar nacional y estatal también ¿qué haces aquí en la capital en Valladolid? bueno pues vengo a darles un poquito de nuestro México con una tapa con la que gané en México y vengo a representarla aquí vamos a hacerla y así la probamos la pruebo yo lo platico es una tostada de maíz azul lleva una salsa de chile pasilla salsa de chile salsa de chile pasilla ¿eso cómo se hace? eso se hace con tomates jitomates y se reahoga con el chile ya que se que espese todo y luego lo llevamos a licuar y ya lo rectificamos solamente de sazón y lo ponemos encima de esta tortita verde primero va la base luego ponemos la cola que viene aquí y de aquí cogemos la carne veo que estás cogiendo la carne ya está cocinada la cocimos al vacío que es el rabo de toro rabo de toro es esta carne rabo de toro rabo de toro es la carne luego terminamos con un poquito de ensalada mexicana ¿qué lleva la ensalada mexicana? lleva aguacate cebolla jitomate y un poco de orégano y vinagre y para decorar le ponemos rábano dos trocitos de rábano unos trocitos de rábano que está macerado con un poco de limón nada más mi pregunta es ¿por qué siempre utilizáis pinzas y no tenedores? porque las pinzas ya no nos hacen este decorar como nosotros queremos da más precisión da más precisión se queda listo Luis Alberto ¿cuántos concursantes había en tu edición? había 200 eso sube un montón es una barbaridad bueno chicos pues os voy a dejar mientras yo lo pruebo y vosotros seguí con el programa que yo me lo voy a comer ahí estamos viendo como Virginia ya se está poniendo las botas de momento Peña tú y yo no hemos probado nada agua es lo único que me habéis dado aquí voy a tener que protestar nos vamos a publicidad en nada estamos de vuelta estamos en directo y estamos viviendo este concurso nacional de pinchos y tapas de la ciudad de Valladolid hasta ahora mismo y seguimos aquí está viendo imagen en directo de lo que está siendo la inauguración del decimosegundo concurso de pinchos y tapas de la ciudad de Valladolid en este momento Peña ¿qué es lo que estamos viviendo? pues ahora la entrega de diplomas certifican que son finalistas y bueno están intentando que todos vayan pasando en orden aunque está siendo complicado son 46 establecimientos al final y oye complicado ahora ya veo que ya han cogido ritmo ahora ya sí ahora ya sí bueno hace un momento también habíamos visto lo que habían sido los jóvenes chefs que les hemos tenido a las 12 de la mañana cuando comenzábamos con este directo los jóvenes chefs para ellos exactamente este tipo de experiencia les marcará ¿verdad? sí normalmente además te marca yo me acuerdo que yo también me presenté a un concurso cuando era muy jovencito me acuerdo que fue en otro tipo de concurso era en Madrid Fusión y te marca un montón porque aprendes mucho del resto esto es que eso es lo bonito aprendes mucho de lo que ha hecho porque al final solo hablas de cocina claro que es de lo que te interesa un poco de lo que estás interesado en ese momento y luego te curte un poco ese nerviosismo ¿no? yo a mí me decía muchas veces en el programa oye es que no se te ve nada nervioso no sé si será por las veces que me he presentado diferentes concursos que al final pues lo llevo o porque soy más chulo que un 8 no sé cuál puede ser las otras cosas pero bueno alguna de las dos será ¿no? sí, sí bueno también tenía algo que ver ser un poquito canalla bueno pues seguimos viendo cómo se están recogiendo todos los diplomas porque hay que decir los 46 son ya finalistas ya han tenido que pasar un proceso ya han tenido que ser ganadores ya los 46 que están aquí son auténticos ganadores ahora está conseguir y saber quién es el primero de ellos todos ellos este diploma ya es muy significativo para cada uno de ellos pero ahora hay que decir nos vamos con Sandra porque también va a estar con uno de los protagonistas de este concurso no porque participe en el concurso sino porque nos va a dar que degustar algo muy muy rico nos vamos precisamente hasta Noruega con Sandra Sandra cuéntanos me acompaña Junfay lo he pronunciado bien sí, perfecto él es el embajador de la comida noruega el invitado en este concurso de pinchos y tapas muy buenos días Junfay muy buenos días bueno de la comida y de los productos ¿no? porque al final de los productos generamos esos platos ¿no? y bueno aquí estoy cuéntame es que detrás nuestro no sé si ya lo habéis visto tenemos una pescadería pescadería con productos noruegos todo traído desde allí ¿verdad? obviamente no podía ser de otra manera todos son productos noruegos unos muy conocidos por todos como puede ser el salmón pero luego tenemos otros productos un poco más diferentes como puede ser el cangrejo real el pez lobo ártico el pez balde vamos a ir viéndolo mientras nos lo mencionas porque con todo lo que tenemos espera me voy a pasar por aquí claro a ver cuéntanos aquí por ejemplo tenemos un rape como veréis un tamaño magnífico tenemos unas vieiras ese de ahí es el pez balder que aquí tenemos una muestra de lo que es el pez balder pero este pescado en concreto puede llegar a alcanzar el metro y medio y pesar 200 kilos pero bueno aquí como comprenderéis no entraba ¿no? luego tenemos el cangrejo real que es un producto magnífico me decías que era tu favorito el cangrejo real uno de los favoritos pero para mí la estrella es la trucha la trucha del fiordo ¿por qué la trucha del fiordo? veis el tamaño que tiene puede adquirir entre 5 y 7 kilos de tamaño y vive con unas características muy concretas vive en los fiordos del mar de Noruega y mezcla el agua dulce y el agua salada el agua salada del mar y el agua dulce del hielo de los glaciares creemos que diferencia y tamaño con nuestras truchas de río claro cuando nosotros hablamos de trucha automáticamente nos viene a la cabeza esa trucha de río pero mirad que tamaño tiene una textura delicada un sabor intenso tenemos obviamente merluza y este otro pescado es el gran desconocido el pez lobo ártico de hecho en Noruega lo llaman también stonefish porque rompe la roca con los dientes con la dentadura que tiene porque come pequeños crustáceos come peces más pequeños pero cuando los crustáceos están escondidos con los dientes rompen y es impresionante de ver pero su apariencia así un poco agresiva no tiene nada que ver con su carne no, no, no después tenemos una carne con una textura muy sutil muy blanca es una textura preciosa bueno, vais a poder probarlo mañana perfectamente que vamos a elaborar unos pinchos con ella perfecto perfecto, Junfay pues te voy a dejar aquí en la pescadilla ay, dime, dime de que nos hemos olvidado no nos podemos olvidar el salmón el salmón es nuestro producto estrella el salmón noruego que todo el mundo conoce y que cada día se puede consumir mejor mirad, de hecho veis ahí aquí hay unos paquetitos estos lomos de salmón vienen ya limpios de piel y espina y es tan sencillo llegar a casa abrir y comer perfecto para los más peques ya preparado sí y claro con todo esto se hacen unas tapas deliciosas luego tenéis que venir a verlas ¿vale? luego vamos a venir nos vas a tener preparado pero una pregunta ¿se comen tapas en Noruega? sí, claro cada día más sí, sí hay una influencia de hecho en Noruega hay un plato muy típico que se asemeja a la vizcaína y es porque cuando empezaron el comercio entre España y Noruega nosotros exportábamos vino y nos traíamos bacalao entonces nos cortamos nuestra idea de tapar esa pequeña aferitiva obviamente el tipo de cocina entonces hay un plato típico noruego y tiene una salsa que se asemeja mucho a la vizcaína nuestra pues genial quédate por aquí que luego vengo a buscarte para ver qué maravillas haces con estos pescados perfecto muy bien Sandra bueno pues ahí estábamos diciendo vamos a poder probar todas esas tapas de los pinchos y se acercan aquí hasta la cúpula durante todos estos días lo vamos a degustar y tan ricamente que se traigan unas poquitas ya para acá que la hora que es la una y cuarto ya empieza ya empieza a haber hambre ya empieza a haber hambre bueno Kung Fight Kung Fight compañero de programa él estuvo en la primera edición y un máquina con el tema del pescado la verdad que utiliza los cuchillos como nadie luego si queréis a ver si le pillamos en un ratillo y que os haga el show que hace con los cuchillos que es espectacular perfecto pues a ver ya se lo pediremos ya se lo pediremos que haga este show ahí estamos viendo son 46 los finalistas y cada uno pues va recibiendo lo que es su diploma ahora me van a permitir que haga un poquito de autopromoción muy poquito esta tarde ahora les dejaremos a las 2 de la tarde con los informativos de la casa pero a las 5 de la tarde estaremos aquí en directo con él como les habíamos dicho el concurso internacional de escuela de cocina es decir tenemos representación prácticamente habíamos dicho de 18 de cuántos son 12 países verdad 12 cocineros pero además un poco de todos los continentes al final a las 5 de la tarde se quedan con nosotros hasta las 8 también estaremos con el concurso de cortadoras de jamón que tuvo lugar el sábado y no desilusionó ni defraudó a nadie fue una auténtica maravilla contaremos aquí con la presencia de Diego Hernández lo cual nos enorgullece y por supuesto lo que haremos es contar cómo fue y hay que decir en esta edición la mujer está teniendo una especial importancia por un lado las cortadoras de jamón por otro lado el primer año que hay una presidenta de jurado dentro del concurso y no presidente que los últimos 11 ediciones anteriores había sido presidente ahora es presidenta y también el año anterior ganó una cocinera con permiso de Alfonso que le escuchábamos antes bueno tiene la importancia que se merecen yo aprendí a cocinar gracias a dos mujeres mi abuela y mi madre así que bueno yo creo que es digno de reconocerlo te voy a meter un embolado venga dale qué diferencia hay entre un chef y una chef bueno yo y creo que María Marte también lo dice muchas veces es muy complicado pues la vida de una mujer sobre todo cuando tiene que compaginar la vida de madre con la vida de la cocina la vida de la cocina te lleva muchísimas horas ella la verdad que lo ha sabido hacer muy bien y es un claro ejemplo que se puede hacer y muchas veces pues bueno es complicado pero con un poquito de ganas y un poquito de ayuda también por parte de la pareja se puede llegar a compatibilizar estas dos no me seas político sí que es complicado me has sido político 100% se han dado cuenta cómo me ha hecho de político que a un político evidentemente le preguntas una cosa y te responde lo que quiere o sea no te responde no te responde nada no tiene nada que ver yo no te he preguntado si puede compatibilizar o no te he preguntado que cuál es la diferencia de una cocinera con un chef con una chef no lo sé yo es que tampoco veo gran diferencia a la hora de cocinar yo incluso para ciertas cosas prefiero una mujer son muchísimo más organizadas que nosotros muchas veces de hecho yo en mi cocina creo que tengo tres mujeres tres mujeres y dos chicos al final son mayoría ellas bueno no al final conmigo somos tres y tres al final paridad total en la cocina pero bueno diferencias es muy complicado además me quiero meter en ese charco no me voy a meter en ese charco que luego tengo que salir de la cúpula ¿vale? no lo entiendo perfectamente sí sí porque es normal bueno vamos a ver vamos a ver cómo continúa importante se tienen que juntar todos detrás de la mesa esto es como el fútbol tenemos la tenemos aquí a las estrellas que más cobran no tenemos aquí después de la mesa ahí vais todos estamos viendo esta imagen que esta imagen vale oro como estaba diciendo la presentadora si aquí se hablará de valor y de talento aquí tenemos ahí hay mucho talento son 46 además y de lo mejor de España hay que decirlo correcto y de aquí va a salir el mejor de España que hay muy buena gente yo he estado escuchando los nombres algunos los conozco de oídas otros personalmente y hay gente que además ya ha venido bastantes veces he visto a gente de Mallorca que ha venido ya dos o tres veces a otros de Zaragoza que también les he visto por aquí así que bueno eso es buena señal eso es que les gusta el concurso y que tienen y que tienen ganas de ganarle está claro ahora mismo el proceso cuando vosotros mañana lleguéis a qué hora tenéis que estar cómo tenéis que hacer como jurado bueno exactamente creo que empieza a las 11 no lo tengo muy claro a las 11 de la mañana entonces nosotros venimos un poquito antes nos dan las las instrucciones necesarias para para el concurso cómo se va a valorar lo que se va a valorar aunque bueno me supongo que será más o menos como el año pasado son 25 minutos lo que tiene cada cocinero eso es cada 25 minutos y nos van sacando una etapa tienen que presentar un total de 8 de 8 etapas por cada uno de los de los chefs que una etapa para cada uno para cada uno de los miembros del jurado y tienen que presentar una a mayores para la fotografía ¿no? exacto eso es un poquito cómo funciona luego ya de ahí nosotros valoramos todo estamos viendo ahora mismo cómo se va vaciando ya se ha hecho la foto de familia de los 46 finalistas ya se lo hemos dicho en esta mañana fueron 270 los que participaron y al final se han quedado 46 esta imagen curiosa curiosa imagen sí lo complicado es llegar a esos 46 porque son un montón de recetas de vídeos como bien explicaba Luis Cepeda anteriormente de gente que manda sus recetas y ahora en un instante vamos a tener a Alfonso me parece si ya está preparado continuamos conociendo ahora mismo aquí en la cúpula del milenio va a haber un vino español tenemos a Alfonso compañeros sí venga pues vamos con Alfonso también para a ver que nos cuenta Alfonso ¿dónde andas ahora? uy que me han pillado ustedes aquí regando las setitas porque nos habíamos quedado pendientes de ver esta segunda parte que tenemos bueno tenemos a Félix que es el coordinador de estos eventos que organiza la asociación micológica vallisoletana muy buenas ¿qué tal estamos? muy buenas bueno tenemos vamos a ver enseñar lo que tenemos en la mano y son las senderuelas y Félix nos va a explicar la diferencia entre coger una senderuela buena o confundirla con una seta venenosa exacto se diferencia bastante si tú tiras del pie vamos a enseñar la cámara tira del pie tira del pie no lo arrancas no lo arrancas entonces con lo cual ya vas a una senderuela mira lo ves ha costado arrancar entonces sería una senderuela que son estas que tenemos aquí en este montoncito que estaban junto al lactarios deliciosos a los nícalos y bueno luego vamos a hablar un poquito también de las trufas que tenemos aquí tan ricas y que tanto cuesta encontrarlas es un mundo subterráneo y es un hongo que evidentemente hay que excavar debajo de la tierra son las trufas de toda la vida y que además usamos siempre se usa al cerdo ¿no? para buscar la trufa sí, cerdo también los jabalíes el hábitat donde está un montón de cosas que el olor también se se percibe Aurelio una pregunta nada más la trufa ¿a qué sabe una buena trufa? bueno la trufa realmente no es una cosa que comamos directamente tiene la propiedad de tener un olor y un aroma digamos que trufa los alimentos por tanto no vamos a imaginar comer una trufa como un nícalo sino que lo vamos a utilizar para aromatizar multitud de comidas es muy potente el aroma y tiene mucho valor gastronómico precisamente por esa esa cualidad suya Mirad compañeros aquí las trufas que tenemos los tubérculos están en sus botes conservadas y aquí tenemos una trufa negra que es la joya de la corona aquí de esta asociación ¿no? Es una seta que precisamente un hongo que es de aquí de Castilla y León la trufa negra vamos Luego también tenemos tenemos aquí una decoración donde se ve con qué conviven con qué elementos en la naturaleza pueden encontrarse ustedes estas setas sobre todo como hemos dicho en pinares zonas arbustivas zona donde la naturaleza haya llovido bien estemos hablando de este mes y sobre todo que no haya heladas que es el gran hándicap para que los hongos no salgan la humedad es primordial primero tiene que haber humedad y después tiene que haber una temperatura adecuada las lluvias han llegado ahora muy tarde ¿se recuperará la campaña? va a depender de que las heladas no hagan presencia durante muchos días continuadamente un par de días de helada no pasa nada vamos a confiar de que venga benigno el otoño bueno la asociación micológica hace esas exposiciones tan extraordinarias siempre todos los años en el centro cívico zona sur donde ustedes las han podido ver y si no ya se las estamos mostrando porque como pueden ver está todo puesto como si fuera una maqueta donde tiene cabida el césped también natural por favor que te doy que decirlo el césped natural todos los años montamos 24 metros cuadrados de de césped natural en el centro cívico perfecto pues nos quedamos con esa idea setas muy bonitas todas pero setas algunas comestibles y otras venenosas así que siempre acudan a profesionales como la asociación micológica de Valladolid volvemos con Edu a plato ahí volvemos acaba ya de terminar lo que es esta inauguración todo un éxito esa foto de familia como se ha ido saludando y despidiendo y la verdad con una gran ilusión de lo que va a dar de sí estos tres días aquí en la ciudad de Valladolid parece que esto es como un regalo que poquito a poco se va abriendo y la gente ya empieza como pueden ver aquí a mis espaldas que lo estamos viendo como están todo el mundo ya hablando y pensando lo que va a dar de sí pero no ha comenzado con esta inauguración el fin de semana ha dado mucho de sí ha habido show cooking ha habido muchas opciones muy interesantes como por ejemplo un show cooking que ha habido para los más pequeños de la casa los niños de la casa han estado también cocinando y nosotros hemos querido estar con ellos para ver lo que nos contaban y por supuesto también con los chefs que les han hecho preparar diferentes cositas me parece que ha sido un taco y algo con el sushi ya verán que buena pinta y que rico y por qué no decirlo seguramente hay entre los más pequeños hay alguna promesa de la cocina que lo vamos a ver a continuación vamos con ellos pues hemos hecho sushi y estos tacos con arroz echas azúcar y y vinagre de arroz y se queda pegajoso luego lo echas en el alga con una manzana y un salmón y lo enrolles para que se haga un cono y te lo comes pues hemos cogido la masa y hemos hecho una bolita entonces la hemos puesto en una prensadora y la hemos hecho así de finita luego Juan nos lo ha puesto en una plancha para cocerla y entonces luego le hemos puesto el rabo de toro cilantro cebolla y lima y ya está bueno el día de hoy fue un taller para los niños de cómo hacer un taco desde cómo hacer la masa y con un poco de rabo de toro o cola de res que ya la conocemos cilantro cebolla limón y una salsa que hicimos también molcajeteada un plato muy muy emblemático de México si habían oído hablar la diferencia entre el taco mexicano al taco que hay en el exterior es diferente aquí lo hicimos con masa recién hecha y y hay una diferencia tremenda la humedad de la masa la textura todo lo pudieron probar les gustó y bueno creo que ya creo que ya se quedaron con una información correcta de lo que es nuestro taco mexicano realmente no es difícil digo el rabo de toro o la res la tienen aquí con eso se puede hacer principalmente y el relleno es una carne una proteína lleva la tortilla de masa que la masa la tienen aquí deshidratada nada más es cuestión de hidratarla y hacer una salsa molcajetea que es muy sencillo si no tienen mortero se puede hacer en licuadora y lleva tomate asado cebolla asada ajo chile si aguantan el picante y un poco de sal realmente con eso pueden hacer una salsa entre otras variedades hola buenos días pues hoy hemos hecho con los niños sobre todo sobre todo un acercamiento un acercamiento a los productos del mar de noruega sobre todo al pescado salmón trucha y hemos hecho un taller muy divertido que han hecho su primer sushi bueno hemos intentado acercar un poco los conocimientos de la cocina que yo desarrollo que es la cocina japonesa les hemos pues hecho una demostración les hemos enseñado cómo se hace el arroz cómo son los productos del mar que muchas veces el desconocimiento no sabemos cómo es un rape un pez balder entonces han estado mirando y han estado viendo y después bueno como sabemos que no a todos les gusta el sushi y el pescado crudo teníamos unas mini hamburguesas ya elaboradas también en este caso de trucha del fiordo pues eso con el pan tostado un poquito de lechuga y eso lo han comido perfectamente Masterchef Junior a todos les encanta a todos quieren cocinar que decíamos antes el inculcarles este conocimiento de el gusto y la pasión por cocinar con estos talleres de formación un poco de iniciación pues les ayuda a que su alimentación también cambie es fácil como todo en la vida es un poco de dedicación seguir un poco las pautas los pasos y no es difícil no es difícil poner un poquito de cariño eso sobre todo mucha higiene las manos bien límpitas delantal gorrito y hemos descubierto que cuando ellos manipulan los alimentos les es mucho más apetecible les es más fácil de comer procuramos que no provocar ningún accidente no dejamos que los niños manipulen con esas edades cuchillos entonces va ya todo muy troceadito y si estamos hablando que son productos que son fáciles de hacer porque ni son grasientos ni manchan son divertidos el arroz ya está cocido el producto está limpio yo creo que es un poco y que ellos también empiecen a inculcarse a sí mismos de decir vamos a dejar de darle tanta fritura y tanta porquería a los peques y vamos a enseñarles a que coman un poco más sano y estamos hablando de esas proteínas que nos da el salmón noruego esas vitaminas el omega 3 que nos viene bien al organismo y las frituras el exceso de eso pues no es tan sano bueno seguimos aquí como habíamos dicho ya ha terminado esta inauguración ahora ya todo el mundo se está preparando para lo que va a dar de sí la tarde con ese concurso internacional de escuelas de cocina pero ahora aquí saludo al alcalde de la ciudad de Valladolid muy buenos días alcalde muy bien ¿qué tal Eduardo? me imagino que muy contento con la inauguración y lo bien que ha ido todo sí la verdad que es un momento bonito para la ciudad y siempre lo disfruto la verdad bueno hay que agradecer al alcalde porque no todos los alcaldes se prestarían a que se ponga ahí la chaquetilla de chef y que se ponga a cocinar con peña que evidentemente representa también a la ciudad de Valladolid fuera de la ciudad ¿verdad? sí la verdad que voy a cocinar con él una tapa que tuve la oportunidad de probar el otro día en su restaurante y además fue la que más me gustó bueno hay que comentar ¿ustedes cocinillas? soy bastante cocinillas ¿qué es lo que más le gusta preparar? los arroces soy arrocero profesional casi sí profesional casi ¿no? bueno peña vamos a poner a prueba al alcalde ¿no? sí vamos a hacer una tapa que como bien decía ya probó el otro día pero simplemente la vamos a montar ¿no? vamos a explicar un poco cómo se hace la vamos a montar no le vamos a poco a poner ese aprieto que venía no está dispuesto está dispuesto a ponerse el aprieto venía muy elegante y no le queremos manchar ¿no? vamos a hacer un ceviche pero de una forma diferente yo si queréis monto la tapa para que la vea y la comentamos venga pues mientras vemos cómo se va preparando lo que es la tapa le vamos preguntando también usted si puede nos va respondiendo pero va atendiendo como chef para exactamente lo que va a ser esto para la ciudad este concurso nacional de pinchos en su decimosegunda edición es algo magnífico por supuesto en todos los sentidos ¿no? si mira yo ahora presido en nombre de Valladolid en nombre de la ciudad la red de ciudades gastronómicas de España y la medida de lo importante que es esto nos la da el que ciudades como San Sebastián que formaron parte de esa red y se salieron han solicitado el reingreso la gastronomía en este momento juega un papel muy importante de cara a atraer visitantes de cara a atraer turismo y una ciudad como la nuestra que tiene un patrimonio histórico muy importante una ciudad que se está abriendo para una ciudad como la nuestra la gastronomía juega como digo un papel fundamental de cara a atraer visitantes y sobre todo a generar imagen de ciudad bueno comentábamos antes que esto también es muy interesante porque como decíamos son 46 los finalistas esos 46 finalistas van a poder también dar de gustar a todos los visitantes de la ciudad y a los vallisoletanos en los diferentes establecimientos de la misma entonces esto también repercute en el tema económico en la hostelería de la ciudad ¿no? si no es fácil de cuantificar yo creo que sobre todo todo este tipo de iniciativas lo que requieren es de tiempo el posicionamiento no se consigue en un año no se consigue en dos años se consigue a lo largo de un tiempo ahora estamos viendo los resultados de quien en su momento inició la Seminci tenemos ya 61 ediciones y hoy Valladolid es indiscutiblemente una de las ciudades vinculadas al cine en España más importantes después de San Sebastián yo creo que esto pues forma parte de esa idea de ir posicionando la ciudad en un segmento como es la gastronomía y como digo requiere de un esfuerzo sostenido continuado que iniciaron otros y que nosotros hemos decidido mantener bueno aquí estamos viendo a la altura de su corazón lo que es Valladolid UVA ciudad amiga me imagino que esto también es una iniciativa que se suma a lo que se pretende conseguir ¿verdad? con UVA ciudad amiga si queríamos una imagen o una marca de ciudad más sonora que fuera mucho más fácil de retener que tuviera que ver más con la idea de ciudad que queremos transmitir porque el anterior eslogan Valladolid en tu corazón es un eslogan muy bueno para la gente que vive aquí pero en el corazón somos los vallisoletanos los que llevamos la ciudad nosotros creíamos que hacía falta un banderín de enganche con el que se pudiera identificar sobre todo quien no es de aquí quien no vive aquí y Valladolid va Valladolid ciudad amiga Valladolid va de cine Valladolid va de gastronomía Valladolid va de historia yo creo que es una marca que va a enganchar muy fácilmente y va a permitir que a la ciudad se le asocie con una marca de una manera más sencilla estamos en directo ahora mismo quédese con UVA como lo han visto seguramente por ahí en vallas y demás ya lo tenemos Peña y esto además va a ser una etapa que yo creo que va muy acorde con lo que siempre se busca en el concurso de etapas una puesta de escena algo que sea de dos bocados que tenga muchos sabores en un pequeño bocado y lo que hemos hecho ¿en esto podrías participar en el concurso? porque no porque no aunque a mí nunca me gusta hablar tampoco mucho del tema de concursos la idea de esto es hacernos un ceviche en la boca directamente y lo que hemos hecho es por supuesto el pescado o el marisco en este caso tiene que ir crudo una buena gamba fresca producto nacional además esto que veis aquí es una esfera de leche de tigre normalmente el ceviche se hace con leche de tigre pues que nada normalmente suelen ser restos del pescado con algo que suele ser muy habitual que es un ají amarillo que es un pimiento que tiene un toque amarillo y un poco picantón y dulzón y leche de coco también le vamos a añadir bueno vamos a un toque picante por supuesto y el toque un poco canalla que son los kikos muy bien mira yo me voy a poner por aquí a ver cuidado compañero a ver me pongo por aquí y le vas dando las instrucciones al alcalde para que él pueda ir ir haciendo de chef ahora cuéntanos peña no 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 esto sería demasiado sencillo lo que vamos a hacer es una partir la lima por la mitad va a ser nuestro recipiente donde vayamos a coger la tapa y luego le vamos a quitar un poquito el culito el culo de la tapa para que podamos eso es tampoco demasiado para que no al morder luego no se nos caiga ¿de acuerdo? mira aquí tenemos un poquito el ejemplo ¿vale? ahí eso es lo más recto posible es lo más difícil de esta lo más difícil de esta tapa idearla es la leche de tigre yo creo la leche de tigre ya me la ha puesto complicado para hacerlo en casa bueno esto sería un segundito lo vamos a coger mejor con con la herramienta adecuada cogemos esta esto es una esfera ¿vale? que hemos hecho y la vamos a poner en el medio estupendo con esto que a mí me encantan son las pinzitas que yo creo que todo el mundo va a pedir unas por navidad vamos a ir montando las las gambitas el alcalde ya tiene estilo ¿eh? porque ya hubo otro día que estuvo cocinando conmigo en la plaza mayor nos tocó hacer un rollito y lo hizo estupendamente bueno como nos ha dicho le gusta la cocina así que bueno le podría le contrataría para la cocina bueno le pondríamos en periodo de prácticas ya no era un poco cara ¿eh? le saldría ¿los chicos los pongo ahora? sí se pueden ir poniendo ya ya ahora es el resto de ingredientes lo que nos van a aportar los chicos al final es un toque crujiente un toque sorpresivo que llamamos los cocineros ¿no? ahí sí que vamos a tener que cortar vamos a tener que cortar y finito porque si lo cortamos muy muy grueso podemos sufrir un poco sufrir se nos pueden saltar las lágrimas a lo mejor la gente de Guanajuato que está aquí no porque están acostumbrados al picante pero nosotros a lo mejor sí sí yo creo que con eso está estupendo oye tiene buen manejo del cuchillo del alcalde y ahora falta lo que es hay que tener gusto a la hora de emplatar sí a ver cómo sería el remate ahora para poderlo poner y aquello es la presentación como tal ¿no? sí la presentación es como queda o de las piedras digo la de las piedras es un poquito y veis también en la caja de poli-spam pues para dar esa sensación de frescor de que lo acabamos de traer de la lonja pues mira vamos a cogerlo cogerlo para que como tenemos aquí a compañeros de los medios gráficos también que se lo vamos a poner más fácil ponerlos los dos ahí posando y ahí tenemos lo que es la tapa que presentamos y que da comienzo espectacular yo ya la he probado es buenísima ha traído un poquito de humo que normalmente lo sacamos con humo y demás pero ahí no ha habido tiempo para poder traerla muy bien bueno pues ahora ya nos tenemos que ir a publicitar en seguida volvemos desde aquí desde la cupo del milenio muchísimas gracias peña un placer como siempre contar contigo alcalde un placer y a pasarlo bien también ¿no? ¿dará tiempo en estos días? bueno es complicado es complicado pero bueno lo intentaremos lo intentaremos ¿no? muy bien bueno pues vamos a irnos a publicidad como decíamos aquí con los dos chefs que les habíamos comentado y ahora sí que sí vamos a seguir aquí en nada vamos a concluir ya por hoy bueno por hoy no por la mañana porque a la tarde a partir de las 5 estaremos aquí y ahora ya sí entrando en faena encendiendo fogones y disfrutando de estos manjares que se van a preparar en este concurso internacional de escuelas de cocina y en el decimosegundo concurso nacional de pinchos y tapas de la ciudad de Valladolid hasta ahora mismo bueno acabamos de ver como Peña con el alcalde de la ciudad de Valladolid preparaba ese pincho tan estupendo tapa podría ser porque no llevaba nada pinchado y ahora saludamos a la concejala de cultura y turismo de la ciudad de Valladolid muy buenas Ana Redondo ¿qué tal? pues encantada porque está riquísimo la verdad ha podido probarlo ¿verdad? sí, sí yo quiero ser probadora oficial del concurso yo probadora yo creo que para cualquiera que esté viendo cómo se hace lo maravilloso es luego poder degustarlo y esta tapa es realmente espectacular es buenísima riquísima fresca ¿pero cuál ha probado usted? ¿la del alcalde o la de Peña? porque a lo mejor había diferencia yo creo que era la del alcalde la del alcalde así pero bueno los ingredientes me imagino que son iguales ¿cómo se comía? ¿se comía la parte de arriba? claro es que está está sostenida sobre una lima y por lo tanto la lima lo que tiene es que aportar el sabor pero lógicamente no se degusta es simplemente el sabor de la lima pero lo que es los ingredientes que algunos no he podido identificar pues muy sorprendentes muy sugerentes ese es el problema muchas veces cuando nos ponemos a probar este tipo de tapas o de pinchos tan elaborados es complicadísimo ser catador y decir mira te puedo decir que has usado esto esto y esto y muy muy complicado a un arriesgo de ser redundante al alcalde le preguntaba ¿qué supone esto para la ciudad? así que me gustaría que usted como concejala me contestara bueno yo creo que para la ciudad es un complemento turístico de primera magnitud la gastronomía es ese elemento que hace que uno se defina por un destino turístico y estos días prácticamente toda esta semana además Valladolid se convierte en la capital nacional la capital española de la gastronomía y yo diría que incluso internacional hoy teníamos aquí a representantes de Guanajuato por ejemplo o representantes de Noruega que fue el país invitado hace dos años y Noruega que es el país invitado este año por lo tanto ese toque internacional yo creo que nos catapulta aún más a ser una capital de la gastronomía de reconocimiento internacional y eso es esencial porque si a todo lo bueno que tenemos a nuestra cultura a nuestros edificios magníficos a nuestra historia a nuestro saber y entender la vida le añadimos lo gastronómico y yo diría algo más lo enológico también que es lo que hay que incorporar yo creo que ese es el salto que hay que seguir intentando el maridaje entre el vino los grandes vinos que tenemos en Valladolid y estas tapas y este concurso yo creo que seremos un destino imbatible un destino de interior realmente deseado por tanto turistas nacionales como internacionales bueno una labor dura la que tiene también usted para poder hacer cada vez más actividades que llamen la atención no solamente de los vallisoletanos y de la provincia de Valladolid sino también de todo lo que hay fuera ¿cómo está trabajando en ello? bueno para mí es un privilegio es un privilegio realmente se trabaja muchas horas es muy duro los equipos funcionan fantásticos y no sería imposible esto es un equipo coordinado de muchas personas sociedad mixta y sobre todo la concejalidad de cultura y turismo que funciona como un reloj y hace posible que este año pues además hayamos incorporado ese concurso de cortadoras o esas actividades para niños porque los niños se han incorporado de una forma muy natural a la cocina a la gastronomía acabamos de verlo acabamos de verlo que bien se manejaban los niños y que bien se lo pasaban ayer cuando cuando estuvieron por aquí y también con el show cooking que hicieron con el país invitado y bueno para usted estos días ¿cómo va a ser? pues son días como digo de mucha emoción de mucha satisfacción también ver cómo se van desarrollando con absoluta normalidad los concursos y también de mucho contacto con tanto instituciones como patrocinadores lógicamente los productos que están presentes en el concurso todas las empresas que colaboran yo creo que es una oportunidad también para ir tejiendo esa red en torno a la gastronomía que también nos viene concejala le voy a emplazar le voy a emplazar para la tarde porque sé que ahora están con el vino español y a ustedes estamos ahora mismo entreteniendo aquí lo interesante es que usted también pueda atender a todas las personas que han venido y que están aquí y a la tarde pues también le pedimos que esté con nosotros para poder ir comentando y entrar un poquito más en materia de lo que viene suponiendo este concurso nacional yo estoy encantada a vuestra disposición y que la gente también lo siga porque no solamente hay que estar aquí en la cúpula para poder seguir el concurso sino a través de casa a través de la televisión y en streaming se puede seguir momento a momento lo que ocurre aquí exactamente nosotros tenemos la posibilidad de que lo vean a través de la página web de Radio Televisión Castilla y León ahí podrán clicar a donde pone el concurso nacional de pinchos y vamos en directo riguroso y directo para que lo puedan ver desde todas las partes del mundo a través de la página de Radio Televisión Castilla y León vamos a seguir hablando con más protagonistas nos vamos con Virginia Virginia cuéntanos a ver con quién te encuentras chicos que ya es la hora de comer y me estoy poniendo molada ya 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 yo soy el único aquí hola que tal explícanos un poco sobre los vinos que me habéis cogido comiendo sobre el aceite bueno es un 100% Arbequina es un 100% Arbequina de Valladolid estamos en Medina de Río Seco tenemos tanto la almazara como el olivar en Medina de Río Seco y podemos decir muy orgullosos que tenemos uno de los mejores aceites del mundo aquí en Valladolid Sonia Velázquez que no he podido presentarla bien porque estaba comiendo el aceite está riquísimo ¿hacéis catas de aceite? sí, sí ¿quieres que tal? por supuesto que sí vale pues se prueban como si fuera vino se hace una cata y entonces la parte de la cata la parte sensorial a raíz de la parte sensorial es donde vamos a saber un poco más de la variedad de donde viene entonces es como mismamente como en el vino o sea a través de en este caso la fase visual voy a catar yo contigo la fase visual no intervendría es solamente la olfativa y la vamos a brindar por vosotros y seguimos aquí desde la 8 Valladolid en directo no os vayáis bien pues ese aceitico como vamos a terminar exactamente en 5 minutos a ver si Virginia me lo guardas mira 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 no pierde comba no pierde comba pero en verdad para eso está estos días es para que no perdamos comba para que disfrutemos y sobre todo para que arriesguemos para que nuestro paladar le hagamos innovar que pueda saborear esos productos diferentes que de otra manera seguramente no podríamos probar es para gente que se arriesgue un poquito en la cocina y sobre todo también para que luego nosotros innovemos lo más interesante de este tipo de iniciativas es que veamos estos pinchos y luego nosotros lo traslademos a nuestras cocinas a nuestras cocinas nos hagamos un poquito cocinillas como nos comentaba hace un instante el alcalde de la ciudad de Valladolid que él con los arroces se manejaba muy bien pues seguramente en casa nos podamos manejar también estupendamente con otro tipo de innovaciones que vamos a poder disfrutar durante estos días les comento también algo interesante vamos a poder tener a la tarde cuando tengamos un poquito más de tiempo les comentaremos exactamente qué tipo de tapas qué tipo de pinchos van a poder disfrutar y degustar durante estos días en los diferentes establecimientos que están repartidos por toda la ciudad de Valladolid porque aquí tenemos los 46 finalistas del concurso nacional de pinchos y tapas 270 tapas eran las que se presentaron al concurso 46 son las finalistas que las podemos degustar como decía en los diferentes establecimientos que habrá que hay en la ciudad por otro lado esta tarde 5 de la tarde nosotros iniciaremos aquí con Diego Hernández Diego Hernández tuvo una idea como hace un ratito decíamos que Luis Tepeda tuvo la idea de este concurso nacional de pinchos pues Diego Hernández decidió que era el momento también de las cortadoras de jamón el otro día el sábado por la tarde fue un gran éxito esto estaba también a rebosar de gente y nosotros lo que queremos es traerles lo que ocurrió ese sábado por la tarde y no se preocupen que lo van a poder ver y disfrutar a partir de las 5 de la tarde aquí en la 8 de Valladolid y también en directo a través de radiotelevisión castilleleón.es vamos a ir con Sandra que Sandra sigue como más protagonista Sandra cuéntanos lo prometido es deuda y estoy con el cocinero Hunfai ya para ir despidiendo este directo pero primero que nos cuente cómo está notando el ambiente en esta cúpula del milenio está lleno tú estás bueno está lleno porque supongo que también es la hora de comer la hora sí sí estamos ofreciendo ahora mismo unas tapas de bacalao con chile y dulce de pez balder con una salsa de curry tenemos también cangrejo real con unas verduras asadas salmón con una crema de aguacate y beiras con crujiente de bacon y crema de calabaza exquisiteza es que la gente en esta cúpula del milenio está degustando gracias a usted Kunfai así que voy a devolver ya la conexión a nuestro compañero Eduardo Quiles pero yo me quedo aquí que quiero probar algo aquí estamos voy a ir a probar nos quedamos aquí Quiles todo tuyo no 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 os preocupéis no os preocupéis que exactamente en cinco minutos ahí me vais a tener a mí probando como tiene que ser porque claro aquí no se puede uno poner a hablar si no sabe de lo que habla y de lo que está degustando y de lo que está probando que es lo suyo como les estaba comentando aquí a través de si tienen el móvil a mano no se preocupe que nos pueden ver desde cualquier parte de España y del mundo ¿por qué? porque lo pueden ver a través de la página web de Radio Televisión Castilla y León tendrán ahí para poder clicar al concurso nacional de pinchos de la ciudad de Valladolid y ya está y a disfrutar y poder ver lo que da de sí este concurso como nosotros ya tenemos que ir terminando prácticamente ¿verdad compañeros? porque tenemos que dar paso ya a los informativos de la casa que también ampliarán toda la información que les venimos dando desde las 12 del mediodía también tendremos esta tarde entrevistas con el jurado con el jurado que va a estar diciendo y valorando exactamente lo que son estos nuevos chefs que los hemos podido ver a primera hora de nuestro programa los nuevos chefs que vienen de todas las partes del mundo han estado durante varios meses aquí indagando sobre lo que es nuestra cocina indagando sobre lo que son nuestros productos y lo que pueden hacer esta tarde es lo que han aprendido aquí para elaborar sus tapas y pinchos mezclarlo con sus orígenes con la tierra de donde vienen es decir esa mezcla la vamos a poder disfrutar a la tarde y lo que va a ser lo más interesante de todo es que ellos lo van a poder probar y espero que luego cuando nos acerquemos por aquí también todos podamos probarlo sobre todo también los del día siguiente los del martes que es cuando empieza realmente el concurso nacional como les digo esta tarde concurso internacional de jóvenes chefs y mañana empezará ese decimosegundo concurso nacional que tanto nos está apeteciendo tanto está dando de sí y que toda la ciudad tenemos que estar de enhorabuena porque en términos gastronómicos nos sitúa en el mapa y de qué manera a la tarde a las 5 estaremos aquí para qué para disfrutar de lo que dio de sí el concurso de cortadoras de jamón y nosotros ya nos vamos nos vamos a comer nos vamos a preparar un poquito por todo lo que nos queda a la tarde y espero que ustedes estén vosotros estéis al otro lado para seguir disfrutando de buena cocina de buenos pinchos y buenas tapas hasta la tarde chao